Soy gran sabadito, bueno, gran sabadito, esperemos gran sabadito de Texas porque Primero de todo, espero que estéis pasando un buen fin de semana, eso que no falte Que estéis pasando un buen fin de, que estéis a gustito y felices, hermosos y todo, todo, todo bien, todo bien, esperemos que todo bien Nada, esta mañana he estado jugando un poquitito, bueno, intentando jugar un poquitito al Texas y va bastante tinky winky Va bastante tinky winky porque, o Teletuby como pone en el directo, va bastante Teletuby el Texas, ¿por qué? Porque he intentado jugar partidas para buscar con Virginia, o sea, buscar, mira, hay muchas cosas en esta vida Hay muchas cosas difíciles, pues una de ellas es jugar partidas con Virginia, es, vamos, o sea, es misión imposible A lo mejor me habré jugado 7 o 8 partidas, he conseguido grabar con Virginia esta mañana en 4 horas 7 o 8, no las he contado, mira, las voy a contar ahora en un momento, ¿vale? A ver Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ni 7, ni 8, 6 partidas en 4 horas, 6 partidas he conseguido grabar con Virginia Ostras, tío, es súper difícil, es que, o sea, para los que no sabéis ya y se ha enterado Eh, desde que ha salido el DLC, como solo han sacado un Surbi Eh, no se puede jugar de, de Surbi porque todo el mundo quiere jugar con Virginia Todo el mundo quiere jugar de Surbi y todo el mundo Eh, quiere, ¿cómo decirlo? Todo el mundo quiere jugar a, a Virginia Eh, vamos, para buscar, o sea, tienes que hacer un milagro Y cuando te metes en la partida, o sea, literalmente cambiarlo al instante Porque si no, no se puede escoger el, el personaje Vale, mientras voy a ir por aquí poniendo el Discord y el canal de YouTube Y, y nada, eso, o sea, bastante durete Y he intentado jugar de víctima esta mañana Es que, o sea, encima con Virginia me da igual el mapa que escoger No es, no es como cuando juego Uy, he puesto, he anclado sin querer el, el este, ¿no? Este no, este no, quiero anclar este Vale, ahora Vale Eh, con Virginia me da igual el mapa que escoger, ¿vale? De, de Surbi Pero es que, no es como de Killer que estuve jugando ayer La que rompa Estuve jugando ayer de Killer y estuve escogiendo todo el rato el mismo mapa El del, el del molino para probarlo Lo irá aprendiendo y demás con los killers Traeros partidas y tal Pero de Surbi Olvidaos O sea, de Surbi os voy a traer muy poquito contenido esta semana Porque es que es imposible Pero imposible jugar de Surbi, ¿eh? Os lo prometo Es imposible Esto sigue buggeado Yo todos los días que haga directo lo voy a ir a mirar Sigue bug, le hemos subido al 2 A la Virginia Me he puesto esta Porque he mirado de algún gameplay y demás Que esta es como que dura más el humo Vale Y luego aquí No sé si haré O la de curarme No sé si me cura a mi o a todo el mundo O la de ralentizar al asesino Y yo creo que me voy a poner la de ralentizar al asesino Porque como juego yo con el humo Yo el humo lo utilizo para Para esconderme Para marear un poco, ¿vale? O sea, estoy probando a Virginia Las partidas que tengo guardadas Para, para subiros Estamos probando un poco así de coña Porque, o sea Mola un montón el personaje El poder es muy gracioso Cuando lo utilizas Es brutal Nada, como podéis ver por aquí O sea, es que estamos Estoy subiéndola lo que puedo Porque no, o sea, no me da para más Estoy probando las dos builds Esta y esta Y esta no, no la estoy probando Porque no, o sea Hasta que no sepa más o menos esta para qué sirve Porque me vio un gameplay de De un inglés Que estaba jugando con esta perk Pero Es que sirve si estás cerca de De alguien, creo Pero Es que claro Si estás a tomar por culo En los mapas que son enormes Pues ya me dirás Tú cómo curas a los demás Entonces es un poco sin sentido La que más estoy utilizando ahora es esta, ¿vale? Más que esta Pero bueno Iré probando Tampoco Luego esto también sigue bug Porque me quiero poner este, tío El moradito Pero no me deja Me gusta este moradito Y me gusta este Este también me mola O este, tío Bueno, es que estos son muy bonitos, ¿eh? Este, este, este Y este son muy bonitos Estos dos no me acaban de gustar Pero bueno Ya sé Algún día se desbloquearán Los trajes de los personajes O de la personaje Así que nada Me la dejo aquí Y vamos a intentar A ver si encuentra de víctima Voy a jugar de víctima Si me encuentra con Virginia Bien Si no me encuentra con Virginia Pues con el que toque Porque ayer estuvimos jugando Todo el rato de killer Pues eso Hola, ¿qué tal? A ver, a mí el mapa De surbi lo he jugado Y de O sea, lo he jugado de surbi Y de killer De las dos cosas De surbi O sea O sea, es un mapa Que Es que les beneficia demasiado O sea, es Para surbi es increíble Para killer es Bastante malo Bastante malo Ayer estuve jugando Cinco horas de killer O sea, para ganar partidas En ese mapa Tiene que haber Una sincronización Y un campeo O sea, pero tremendo O sea, es muy difícil Ese mapa para el killer Pero muy difícil Muy difícil Para el surbi no Lo que pasa A ver, si te tocan Si te tocan cuatro surbis Que no saben jugar Más o menos Pues Se te los matas Pero si son surbis Más o menos decentes Que tienen sus horas En el juego Mínimo Yo te diría que Uno o dos Se te van a escapar seguro Se te van a escapar seguro Es casi imposible Defender ese mapa Porque es como una mezcla Es igual de grande Que la casa familiar Yo creo Y es Igual de Y es más complicado Que defender gasolinera Es Bastante complicado Entonces Pues bueno Es esto Claro Es que Claro Es que encima Este mapa Tiene un montón De De ¿Cómo decirlo? De De recovecos O sea Lo que son Las rendijas Y los túneles Para pasar por debajo Tiene un montón O sea En este mapa Para mí Los personajes Más importantes Son Bubba Y Autoestopista Los dos más importantes Porque está lleno De barricadas Que te bloquean Casi todos los pasos Y está lleno De De rendijas Y de Y de túneles Va a ver si pillo A Virginia No sé si Ya la han pillado Vaya Voy a jugar de víctima Pero Pero por jugar ¿Vale? Porque es que O sea Vais a ver Que me va a tirar Un montón O sea Esto va a ser Un poquito lobby Porque he estado jugando Esta mañana Y Y Y está durete Pero el mapa nuevo O sea El mapa nuevo A mí me gusta O sea Está muy bien hecho Y todo eso Pero Está demasiado Desbalanceado O sea Es como que tienes El motor A la otra punta Y la Y la batería A la otra punta Luego Entre medias Tienen la La válvula Y el fusible Que la válvula Como te toque En la torre De a tomar Por culo de arriba Madre mía Y luego Y luego encima El fusible Bueno El fusible Más o menos No Hay un sitio Hay un sitio Del fusible Donde respawnea Que literalmente es Subes unas escaleras Y lo tienes delante Y es como Vale O sea Si un surbi Viene Por esa salida Que sube Directamente del sótano Y tiene el fusible En la cara Ya lo puede abrir Yo Yo hay cosas En ese mapa Que las veo Bastante Bastante Y luego hay otro Respawn Que salen El fusible Y la válvula Juntos O sea Están pegadísimos Es como No sé Es Es un mapa Hecho para Surbi Pero un mapa Hecho para Surbi Literal Claro Claro Es que O sea No sé Pero es que Luego encima Tienes el motor Vale Y tienes dos Dos entradas Y luego tienes Batería Otras dos entradas Vale Cuando O sea Es que ese mapa Si te abren una puerta Está súper vendido Porque ya es Enorme Ya te abren un hueco Enorme Por un lado Ya tienes que defender Más Y es Es muy complicado Ese mapa Mira que ayer Estuve jugando Cinco horas Pero había partidas Donde jugábamos Increíble Yo con los killers Y se nos escapaba Uno o dos Es que es muy difícil Defender ese mapa Pero muy difícil Claro Es que los candados De Cook No dan Para mí Vale Yo ese mapa Tú lo puedes dejar Como esta Vale Pero yo pondría Solo una verja Para el motor Y una verja Para batería Es el primer cambio Luego El fusible Y la válvula No los comprendo Están muy mal ubicados El fusible Quitaría el respawn Donde salen por el sótano Pero Pero la válvula O sea A quien se le ocurre Poner la válvula A lo alto de la torre Que tienes que subir Ahí a tomar por culo Eso es Yo la válvula La hubiera puesto Donde O sea Lo que es La plaza central Que es donde sale Casi siempre el abuelo Yo la hubiera puesto Por ahí Es que O sea En la torre esa Ahí está muy mal ubicada No sé Tú el mapa Lo puedes hacer grande Vale Tú puedes hacer el mapa Grande Es que han hecho Claro Es que Encima Vale En este mapa Lo que pasa es Nadie encuentra El La sangre Porque En ese mapa Es que Ni yo le doy De comer al abuelo Porque es imposible Es que no hay No hay casi Cubos Están Todos dispersos Súper lejos Ni se ven El fusible Tiene una ubicación mala La válvula Tiene ubicaciones malas O sea Está Está todo muy mal ubicado O sea El mapa Tú lo puedes hacer grande Pero coño Si lo haces muy grande O sea No pongas tanta facilidad A los supervivientes ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir Es que Está muy mal ubicado Todo Es como que han hecho Un mapa enorme Y han dicho Vale Ponemos una cosa por allí Otra por allá Otra por allá Otra por allá Como que se piensan Que Que los Como que los Supervivientes Van a tardar más Porque sea más grande El mapa Sabes Es como El que ha hecho el mapa Ha dicho Vale Como ponemos el motor A tomar por culo Y Y Y Y Y la batería A tomar por culo Tardarán en hacerlo Si claro Como que no corren Los supervivientes ¿Sabes? O sea La coni por ejemplo Sale del sótano Va directa A una puerta Con la habilidad Hace pum pum La abre Y ya te ha abierto Medio mapa O sea Es como que El mapa es así Vale Vale O sea La coni con que salga Del sótano Ya abre una puerta El mapa ya lo hace así Es que si te abren La otra puerta El mapa ya es así Es No sé No sé No sé No sé No sé Es Es Demasiado roto Yo es que Ese mapa Si lo haces tan grande Hazlo como la casa familiar Por ejemplo Hazlo muy cerrado Que tengas que salir En un sitio cerrado Y tengan que abrir ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo La casa familiar Es un mapa súper grande Pero O sea Está la dificultad De que la casa Es súper cerrada Y tienes O sea Si está el buba El autoestopiste Y el cook Es casi imposible escapar Por ejemplo En mi opinión Es que En mi opinión Por ejemplo El molino Los supervivientes Tendrían que haber hecho Como tú Que subas A la torre Lo que es la torre Y si sales De la torre Entonces ya te metes Por el mapa enorme ¿Vale? Pero tendría que estar Como el mapa cerrado En la torre esa Del molino Lo tendrían que haber hecho Como cerrado Ahí dentro Y luego Si Por ejemplo Hay una ventana Como en la casa familiar ¿Vale? La ventana esta Que te tiras por el tejado Y caes en un En un En el puente ¿Vale? Pues que hagan eso así Pero que O sea Que los tengas Encerrados O sea Supongo que me entendéis ¿No? O sea Lo que es la torre Los encierras A todos ahí Como en la casa familiar Y si abren alguna puerta Pues ya Entonces ya Abres todo el mapa Pero es que O sea Ya que De por si El mapa Este super abierto Es Es Complicadísimo Claro es que Los mapas deberían ser Más cerrados Por ejemplo Gasolinera también Me parece que Gasolinera Está muy mal O sea Gasolinera Yo lo dejo como esta Porque gasolinera No es un mapa muy grande O sea Es un mapa como circular Pero no es muy grande Lo que pasa es que Gasolinera Está mal hecho Porque te parten Por la mitad Lo que es el mapa ¿Vale? Que solo puede pasar El autoestopista O si si por ahí en medio Por lo que son los cubos Eso Lo tendrían que quitar O sea ¿Por qué te parten el mapa? ¿Para qué quieres dar Toda la vuelta? Es que no lo entiendo Y luego O sea Tienes dos entradas Para batería Y dos entradas Para motor Y luego En el motor Tienes otra salida Vale La salida la veo bien ¿Vale? La salida esa especial Que hay de la puerta Pero Ponme una O sea Ponme una verja No me pongas cuatro Por ejemplo Ponme una entrada Para motor Y una entrada Para batería Es que si no Es súper difícil Controlar tantas salidas Es imposible Es muy difícil Eh Mata Es que matadero también Dios Es que los mapas Muy grandes aquí Están muy rotos Para los servis Por eso matadero No lo quiere jugar Nadie A mi matadero Me gusta más Que gasolinera A mi es que El que me molesta Es gasolinera Gasolinera es un mapa Que lo odio Lo odio Pero muchísimo Para mi El mapa perfecto Para mi es Casa familiar Es el único Que para mi Está más o menos Balanceado Porque O sea Casa familiar ¿Vale? O sea Si eres un equipo Bueno de servis Se puede escapar Uno o dos ¿Vale? O sea Vamos a poner Que son Un grupo Cuando me tiró La actualización Los tiempos de espera Se alargaron Demasi Lo de los tiempos De espera Estos Por eso os he dicho Que va a costar Mucho jugar de víctima Hoy Porque Pasa esto Es imposible Jugar de víctima Ahora mismo Pero imposible 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 A mi lo que pasa Es que Por ejemplo Ahora me tarda Como Tres minutos En entrar en sala Pero es que Cuando te metes En sala Pasa esto Y aún nos tirará Es que seguro Que nos tira Pero quiero ver Quiero ver A ver si puedo Jugar un poco Más de cinco minutos De espera Sí, no, no Literal O sea Lo han roto Está roto Está roto Han roto Jugar de víctima Jugar de víctima Es casi imposible Está roto Está roto Porque a alguien A algún iluminado Se le ocurriría Coger y decir Vamos a sacar Un surbi Y ya Como diciendo Como las lobbies Ya están rotas Vamos a romperlas más Vamos a romperlas más Y ahora solo se puede jugar De killer Es que si te metes De killer Ten cuenta al instante De víctima Pasa esto No se puede Que no se puede jugar Mira que aún Mira que aún digo Vale Voy a jugar con el surbi Que me toque Me da igual el que me toque Que me pongan uno Y ya está Pero es que no se puede Es que O sea Lo estáis viendo ¿Cuánto llevo aquí Esperando? Llevo 17 minutos De directo Y no he jugado Ninguna partida 17 minutos De directo A tomar por culo La sala Es que no se puede jugar De víctima Está roto el juego Está roto Está roto el Texas Es que está roto Está roto No se puede jugar De killer Yo evito el nuevo mapa Apenas entro al lobby Y me salgo Ah si no te A ver Entiendo que no te guste Yo lo estuve jugando ayer Las 5 horas Porque es el único mapa Que estoy jugando de killer Porque O sea Quiero aprenderlo O sea Puedes evitarlo Jugar Que es lo que me pasa A mi con gasolinera Yo gasolinera Cuanto menos me toque Mejor Pero Si yo Yo es por traer vídeos Porque como yo subo Los vídeos a Youtube Y todo Al menos así veis Como más o menos Intento yo jugarlo Como pongo las trampas De autoestopista Los candados Como me muevo Con el cook y tal En el nuevo mapa Con los únicos personajes Que no he jugado Es con Con Sisi Con Nancy Es con las únicas Que no he jugado Porque son O sea Sisi De verdad O sea Pobrecita Sisi Que no sirve absolutamente Para nada Es un personaje inútil O sea Tú borras a Sisi del juego Y es como si no hubiera existido O sea Es un personaje inútil Literal O sea Tú coges a Sisi La borras Nadie se acuerda No sirve para nada La Nancy aún pone muelles Y tal Pero la Sisi es 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 Yo he visto Personaje más inútil Es más inútil Nancy Que Freddy Krueger En el DVD O sea Es más inútil Dios Literal ¿Eh? Si es que O sea Es más Es más utilizable Freddy en el DVD Que Nancy en el Texas O sea Literal Es horrible El personaje Si a mí me pasó También ayer Me metía en partidas A lo mejor El Bubba se desconectaba O el Cook se desconectaba O el Autostopista O el Johnny O una Sisi También me Hubieron dos o tres Sisis Que se desconectaron Nada más empezar No sé Yo lo digo muchas veces No sé si es porque No sé si es porque Porque cuando el Texas Se llena de peña Es como que Hay No sé por qué Se desconecta Muchísima gente No sé si es porque La peña O sea Viene del DVD Y no está acostumbrada A las salas de espera O a que le rusen Tan rápido O no sé Pero hay un puñado De desconexiones Es brutal Brutal Mira que el juego Está muerto Más o menos Pero O sea Lo que Cuando hay poquita gente Que son Como 600 jugadores O así O sea Es como que quedan Dentro del juego Los que más o menos Quieren jugar Pero es que cuando Por ejemplo Ahora que ha subido A 3000 De cada 5 partidas A lo mejor En 2 se desconecta Alguien De víctima O de familiar De las dos cosas Increíble Y bueno Como os estáis dando cuenta O sea No se puede jugar De víctima O sea Pues eso Es que no se puede Es que no se puede Literalmente No 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 se puede 20 minutos De directo No se puede jugar Es imposible Mira me he encontrado Menos mal A ver si pillo a Oh Te la tenemos La tenemos Menos mal Pero no hay killers O sea Pues ya me contarás Vale va Hemos cogido a Virginia Vamos Primer logro hecho Conseguir a Virginia A ver ahora que Es que no hay killers No hay killers Es que no hay killers Se han cargado el juego No 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 hay nada No hay nada No se puede jugar No se puede jugar Voy a estar una hora Vale Voy a estar una hora De víctima Y voy a ver si se puede Es que Incluso haría un directo Entero Jugando de O sea Haría un directo entero Intentando jugar Alguna de víctima Pero es que Va a ser así Todo el rato Voy a estar una hora Si en una hora No se puede Me paso a killer Y ya está Porque es que Esto que es Esto es una puta mierda Literal O sea Ahora mismo Ahora mismo El Texas está muerto O sea Esto es estar muerto Es un juego muerto ¿Aló? No se puede jugar Es un juego No se puede Es que no se puede Es increíble Mira que era difícil O sea Mira que llevan meses Y meses Y meses Y meses Y meses Es que esto que es Es que esto que es O sea Como en 7 meses De juego No has arreglado esto No lo entiendo Madre mía Es bruto No se puede jugar No se puede jugar De víctima Madre mía Clipo Mira si llena Si llena Sale otro Autostopista Quillone Al menos encontró Killer Esto es imposible Si se vacía Todo el rato Loco Pero que es esto Se notó Viernes 13 Pero sin problema No Literalmente Al viernes 13 Lo mataron Los de la licencia A este juego Lo han matado Los desarrolladores Es brutal Es que se han cargado El juego O sea Mira que es difícil Matar un juego O sea Tú solo O sea Que tú No seáis Brutal esto Brutal Me se había vuelto a llenar Menos mal Vale va Buva Leatherfish Y Bueno Buva Johnny Autostopista Venga Vale El Elan No va a salir del sótano Vale Al Elan Lo van a matar Porque es nivel 0 Un pedazo de baby Como una casa Y El buva Se lo va a merendar Lo tengo más claro Que el agua Vamos a ver si se puede jugar Aunque sea un poco Aunque sea Alguna partida Me quiero echar Con Virginia Para enseñarla Es que si no No se puede Tío Es imposible Es alucinante 25 minutos Casi media hora Una partida Casi media hora Una partida Wow Bien Al menos la primera partida Es con Virginia Menos mal Menos mal Coincido Con lo que te escribieron En el chat Del juego De tu lobby Pero que pone Que ponía Es que yo no entiendo Ponía algo de víctimas Son cáncer Las víctimas O algo así No lo entendía Tú ponlo Si te banea el bot Ahora te desbaneo ¿Vale? O sea Porque a lo mejor Te lo censura Lo que pongas Si pones cáncer O algo así Pero Pero yo te lo quito El El este A ver que tal sale La partida Con Virginia Aunque sea para Enseñarlo un poco ¿Sabes? Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vale Quita A ver que me suba El volumen del juego El Dani ¿Qué pasa? Digo El Qué tonto Eres eso Por hacer ruido Tío Increíble ¿Dónde está el buga? Ah Está rompiendo Por aquí Por aquí Viene ¿No? No Pues no sé ¿Dónde está? Vale Vale Venga Vale Tengo los polvitos Mágicos Ahí Vale Buah Ya le ha pegado Alguien Hostia la gallina Vale Vale ¿Por aquí ha sido alguien? No Por esta salida De normal El buga No viene A ver A paso de coger Otra ganzúa Me da igual No sé si ha salido Alguien del sótano Creo que la Connie Ojo eh Vamos a ir por aquí Ah Mira la Julie Mierda Puta gallina A ver si puedo abrir esta Adiós Cegadísimo Chaval Cegadísimo Hola ¿Lo has visto? Cuidado 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 Vale Oh Cegadísimo Cuidado 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 Mira Tío Increíble El lío Que le hemos hecho Al 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 Johnny Eso es verdad Me quedo con ello Aunque sea Me voy a pillar Cuchillo Guau O sea Lo hemos cegado Que flipas Al Johnny Increíble Vale a ver Una curita No estaría mal La verdad Hostia Madre mía La Connie Que aún estaba En el sótano Pero esta Perdón Vamos por el otro lado Una cura Vale Vamos por aquí Vale A ver si no os da tiempo Vale 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 Ojo Ninjeando Al máximo Vaya destrozo Les acabo de hacer Con Virginia A ver ¿Me da la tiempo A pagarlo? Corre 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 Lo malo De esta mujer Es que no tiene fuerza Corre 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 Que nos marcamos Un partidón Ahora mismo Espectacular Espectacular Señores Espectacular Bueno El Elan ha muerto Vaya por Dios Lo siento Lo siento por él Increíble Como nos hemos limpiado Al Johnny Que lo hemos cegado Pero que flipa Es increíble Increíble Me encanta el poder De Virginia Me encanta su poder Es maravilloso Maravilloso A ver ¿Cómo acaba esta? Joder Hostia Se la Toma Puñalón O sea O sea Habéis visto Habéis visto El destrozo Que le hemos hecho Al mapa Sí, sí Sí, sí No, no Los polvos Esos Increíble Vale Ojo a la Julie Ojo a la Julie Que se escapa También Que me saldría De la partida ¿Sabes? Lo que pasa Que como tarda Tanto en buscar De víctima Al menos Vemos gameplay ¿Sabes? ¿Qué hace? Ah, vale Que lo tenía bloqueado Ojo, ojo Se la hace Se la hace Se la hace Sí, señor Uy, qué bien Julie Claro que sí Claro, van a pensar Van a pensar Que se van a ir Para el motor Corre, corre, corre Date prisa ¿Por qué va? Ojo que se escapa La Julie también No, no El lore del nuevo Yo tampoco sé Que lore tiene El nuevo personaje No, yo tampoco lo sé Hostia No me lo puedo creer Uy Grande Julie Bien Se escapa Tanto que se escapa Es imposible Defender este mapa O sea Es casi imposible Es casi imposible Mira, la tengo Casi al 3 Es perfecto Wow Me ha flipado Un poquito O sea El personaje está El personaje está Está roto Está un pelín No lleva al nivel De Dani O sea Dani cuando salió Literalmente Dani se cargó el juego O sea Dani mató el juego Ahora lo han matado Pero ahora lo han matado Los desarrolladores Dani Fue el que mató El juego En navidad Y No llega A lo roto De Dani Porque Dani O sea Eso era otra cosa Pero sí que está Bastante rota En que tiene Las 3 habilidades Buenas Subidas Y encima Los polvos Esos Habéis visto al Johnny O sea Me estaba pegando Puñalones Le tiro la bomba Y No podía No sabía Dónde estaba O sea Increíble 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 Literal Encima del mapa O sea Le hemos abierto Un lado Le hemos abierto El otro Y era imposible Si te abren Los dos sitios Ya date por muerto Porque Porque es casi Imposible salvarla Y es que El otro estopista No lo he visto En toda la partida Eso sí es verdad No No me he fijado Yo El nuevo personaje La mamá No, 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 no Este, o sea Este personaje que han sacado No tiene nada que ver con Con los que ya hay O sea Se supone O sea Yo no me sé el lore, ¿vale? Yo por lo que vi de Filtraciones y tal Como que esta O sea Como que Virginia Está buscando a su hijo Que O sea Cuando juegas con ella Dice My baby No sé qué Tal Entonces Como que está buscando a su hijo Y la secuestra Entonces ya se junta Con estos que están secuestrados Pero no O sea Que yo sepa No tiene nada que ver con ellos O sea Ella va por su Ella va por su parte No tiene nada que ver Creo que es eso Que es lo que yo he visto Por filtración En plan de Cuando iba a salir el personaje Pero Supongo que será Es el lore O sea Se supone que ella iba buscando Al hijo suyo Perdido Y Y como que Que no lo han Que la han secuestrado Mientras lo buscaba Básicamente Pero bueno Al menos una partida Hemos jugado Que tal ¿Podría decirse que es la víctima original? Hombre Sí Ah Me la han quitado Vale Pues vamos a jugar con Con ¿Quién queréis que juegue? Decídmelo vosotros O sea Con Con Connie Con Sonio Con Dani O con Ana El que me digáis Me dañe lo mismo Mira Tenéis hasta tiempo O con quien más O con Leland Me da igual El que jugar ¿Con Sony? Pues con Sony Buah Esta es que la Virginia Se pira Esta es que sí Vale Vale Pues con Sony Vale Vamos a Sony Intentamos rushear Un poquito Y ya está A ver Hay una Si si Y un Johnny Baby Podemos hacer ahí Un poquito De De cosa Al menos Al menos No se está encontrando En el nuevo mapa Algo es Algo es Mira Partida rápida Partida rápida Menos mal Bueno Disfrutando el nuevo mapa Sí Sí Hoy estamos jugando De víctima Y estamos O sea Voy a jugar En el mapa Que toque Pero estoy teniendo La suerte De que me está Tocando en el nuevo Algo bueno Es Porque de víctima No voy a esquipear Porque tarda Siete años En encontrar No El mapa Está chulísimo Eso sí Está muy desbalanceado A favor del superviviente Pero O sea El mapa está Súper bonito Súper bien hecho Pero está Muy 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 Desbalanceado Muy desbalanceado Vale En el sótano No hay nadie ¿No? No Ya son todo A ver que me subo Un poquito el volumen Vale Por aquí Se puede ir A algún lado Uy Va Están acogiendo Ganzúa Hombre Virginia ¿Qué tal? Vale ¿Has abierto ahí? Ah no Se pilla la Vale Madre mía Sony Cómo abres Las puertas ¿No? Vale Guay No le veo No le veo El sentido A que abra Si aquí Hay otra Ganzúa Si detrás Hay una No sé Para qué Poner aquí Otra Vale ¿Puedo activar El poder Mientras subo Por la escalera Para saber A ver No No puedo No me deja Vale Silencioso Vale Vale No ha puesto trampa A ver si me da Tiempo Ya abrimos Aquí Vale No voy a hacer Rusé Si abro aquí Me voy al otro Lado Y abro el otro El otro Ladito del mapa ¿Qué tal Virginia? Vale Ya puedes entrar Vale Por ahí hay uno Ahí se la vuelo Vale Por ahí va el otro Vale Van dos por aquí Uy Uy Buah Justo el autoestopista Se va siempre Por donde estoy yo Mira me voy a llevar esto Por si acaso Hostias Esto ya no me hace Tanta gracia ¿Ves? Mierda Puta gallina Vale Johnny va por aquí Vale El autoestopista Está por acá Vale Veis Batería ya la han hecho Bien Que rápido ha sido La Virginia Viene ¿no? Oh Uy Vale 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 Cuidado 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 Me da igual morir Os estoy enseñando un poquito Las cosas del mapa Y tal Porque es que si no es muy aburrido En plan Si hacemos lo que ha hecho La Virginia Es una mierda Porque es lo que tarda En lo que tardan En contrapartida Tiene por aquí A la Connie A la Connie La hombre Quita Quita Vale Habrán ido a batería Seguro a A desenchufarla Vale Mira los polvos Joder El motor También Pero tronco Madre mía Pff Estamos dos abajo Y aún así Vale Pues nada Voy a mirar el fusible Por yo que sé ¿Dónde está el fusible? El fusible está aquí Uy que lagazo Vale El fusible está aquí Quiero que el respawn Sale por allá Si nos matan Nos matan O sea Me da igual Mira como va el autoestopista Por ahí Vale Mierda Me va a ver No me ve Hostias ¿Viene? Viene Viene sí Lupeo Lupeo Lupeame Va por culo Vale No sé si me dará tiempo A recuperarme La verdad Pues sí Vale Uy la válvula Vale pues ya está Vamos a hacer válvula Venga Hostia lo que no hay Lo que no hay son curas Hostia el puto Johnny Como defiende Vale Está por allá Me verá No lo sé Ojo eh Vale Mira vamos a ver Hostia la Ana Madre mía la Ana Mira tú Mira mira como vienen A defenderla Ojo Sí No voy a salir No voy a salir He muerto No Morí Morí He muerto Bueno se ha intentado Se ha intentado Se ha intentado Es que si no era muy fácil Ah esta también lleva la válvula Sabes O sea flipas Se ha intentado Se ha intentado Claro es que Cuántos puntos No los he visto No los he visto Pero vamos Da igual Me divierte más Jugar así Que que O sea por ejemplo La Virginia Que ha hecho la Virginia Abrir la batería Que eso es una mierda O sea esperad dos minutos Para jugar partida Bueno dos minutos Si ojalá Ojalá O sea por ejemplo La Virginia Ha esperado Cuatro o cinco minutos Para jugar una partida Donde ha estado Un minuto Que tontería es esa Oh Ay si Si señor Eh que suerte estoy teniendo Me está tocando el mapa Y me está tocando todo Que maravilla Que ilusión Ya está Ya se van Ah vale O sea por ejemplo La habilidad de Sony O sea yo Antes de subir por la escalera O sea la puedo dar Y ir Y subiendo Vale Buen dato Muchas gracias por eso Porque no lo sabía Para la próxima lo haré Cuando son Eh oye Pues el Johnny No era tan champi Eh El Johnny manejaba Con los navajazos O sea El Johnny me ha inflao Pero bastante Bastante No Pero porque se van De la partida Tío Mal Menos mal Que yo la peña Yo de verdad Cuando juego de killer A mi También lo digo O sea la peña Que juega a rusear O sea no tiene gracia O sea entiendo Yo por ejemplo Me podía haber escapado Con el Sony Pero Pero fácil O sea me podía haber ido Por el motor o batería Por los dos lados ¿A qué? Si es que no he hecho nada En la partida O sea mi intención Era hacer alguna salida O algo Pero me las estaban haciendo Pues Me quedo Intento hacer válvula O fusible Ya está Lo de la Virginia No ha tenido sentido Tío O sea la Virginia Que ha hecho Estar en el sótano Ha subido Le he abierto yo la puerta Se ha pirado Y ya está Pues ya ves tú Lo que ha probado El personaje Nada O sea no ha visto a nadie Ha estado dos minutos No Un minuto en la partida No ha visto a nadie Y se ha pirado Buena Buena forma De probar el personaje Luego cogerá Ese pavo Y irá por Twitter O por O por Reddit Y dirá Oh madre mía Que El mapa Del 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 molino Está super No puede ser verdad Una partida En el mapa Con Virginia Y se me ha salido De la sala Porque no hay hijos De puta Que quieran jugar De killer Hostia tío Es terrible Este juego De víctima Que mala suerte O sea Consigo a Virginia Y jugar En el mapa Es que no puede ser Está terriblemente roto Está terriblemente roto El 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 puto juego Tío O sea Está roto De cojones Yo no sé Cómo lo van Yo espero Que Si el juego Si el juego Llega al año Yo supongo Que sí Por favor O sea Que al menos En el DLC Este que van a sacar A María Y al killer Arreglo un poco El balanceo De los De esto Porque o sea Así no se puede estar Es que O sea Fijaos la cosa Que el juego Está así Cuando está gratis En Steam Tú imagínate Este fin De cuando acabe Que ya no esté gratis Madre mía De mi vida Para jugar No, no, no Es que Algo tienen que hacer Aquí O sea Es que No tiene sentido Esto Literalmente Llevo 50 Llevo 50 minutos De directo 50 minutos 49 35 Segundo Dos partidas Dos O sea Yo ya no Yo ya no digo Por mí Porque yo le echo Muchas horas al juego Y vale O sea Pero tú Tú ponte En la piel Una persona Que por ejemplo Le han puesto El juego gratis Vale Le han puesto El juego gratis En Steam Y me ha dicho Vale Hostia El Texas Que valía mucho dinero Y no me lo puedo comprar Porque vale 40 euros Y no está muy bien Porque no juega Mucha gente Como antes Va Me lo van a arreglar Me voy a meter en el juego Te metes en el juego Va Voy a jugar de víctima Dos partidas En una hora Pero tú ¿Tú te crees Que forma De llamar la atención A la gente Para que se lo compre Es que no No sé No sé ¿Tú te crees Que por ejemplo La peña Que está probando El juego gratis Se lo va a comprar Viendo como está Yo no entiendo La peña O sea Que los degas No piensan En serio O sea No sé No sé ¿Han puesto El juego gratis Cuando peor está Yo no sé Yo no sé Cómo lo hacen Porque O sea Cada vez Lo hacen peor Es increíble O sea Han puesto El juego gratis Bien Vale Vamos a poner El juego gratis Se mete mucha gente Para probar El DLC De Virginia Y el mapa A lo mejor Le llama la atención Y se lo compra Más gente Virginia No te la puedes No te puedes mejorar El árbol Porque está bug Las descripciones En inglés No te puedes Desbloquear Los recoloreados El mapa Sale en inglés El mapa Está desbalanceado No se puede Jugar de víctima Los Los familiares Desconectan Las lobbies Son de 10 minutos Pero coño Pero tú te crees Que alguien Se va a comprar El juego Cuando lo regalas Y está así De reventado La táctica De marketing Del Texas Es de las peores Que he visto nunca Se quieren vender Que un juego Que está mal A flepar El esfuerzo Que hago yo Subiendo contenido A YouTube De este juego Es maravilla Yo no sé Cómo consigo Yo no sé Cómo consigo Hacer tanto contenido De este juego He subido Creo que al canal 150 vídeos O 155 vídeos Desde que salió Desde que salió Yo no sé Cómo saco Tanto contenido Madre mía Todo lo que me ha Con... ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Bien El destino Me lo ha devuelto Menos mal Menos mal Primero que se va Ya vamos Por Dios Es imposible Es imposible Es que ¿Cómo juego yo así, tío? Ahora para en con... ¡Oh! ¡Vale! Y se vuelve Es que yo no lo entiendo Es que yo no lo entiendo Pero tío O sea Cómo Cómo haces un mapa así Digo Cómo haces O sea Es que Es que Pero y esto ¿Cuándo lo van a solucionar? O sea Es que si no han solucionado En siete meses La lobby ¿Esto qué es? Bueno Perfectamente Te puedo encontrar Contra mí Es que Pero perfectamente Perfectamente Va a flipar El macho Pues no Yo no lo sé No lo sé A ver A mí me toca Contra chinos O sea Antes se había metido Un chino No sé si No sé Supongo yo Que estará mezclado ¿No? Digo yo Madre mía Si es que esto Esto es Es posible Este juego Así no No tiene futuro Si llega el año Es un milagro Si el juego Llega el año Es un milagro Esto Pero vamos Pero A veces Dime tú Dime tú La peña Que se ha gastado 10 Mira Otro que vuela La peña Que se ha gastado 10 euros En Virginia Y no la puede probar Pobrecita A mí porque Bueno Yo me pongo A jugar Cuando no estoy En directo Y me grabo Partidas Jugando con ella Pero Madre mía Esto es terrible El juego El juego Ahora mismo Está en coma ¿Vale? O sea El juego Ahora mismo Está en coma Luego te metes De killer Y de killer O sea De killer Va tirando Vale Por dios Que no Que no hay forma De jugar Es que no se puede Me va a tirar otra vez Es que me va a tirar otra vez Por favor Es que me va a tirar otra vez Es imposible Tío Bueno Pues es lo que hay Yo Lo siento que os tengáis Que tragar esto ¿Vale? O sea Porque Esto lo voy a resubir A YouTube En el directo Semanal Que subo siempre Lo resubiré Y Pues nada Pues es lo que hay Si es que O sea No hay más Voy a Voy a ver si me puedo echar Una más Vamos a echarnos Aunque sea una más Aunque tenga que esperar Más tiempo Y luego ya nos vamos De killer Aunque sea Me quiero echar una Tío Es que Joder Al menos me escapó Con Virginia En la de hoy Pero Es que esto es increíble Una hora Llevo una hora de directo Voy a hacer una hora En cinco minutos Dos partidas he jugado Es que Hostia puta Eh Voy a ver No 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 tiene De verdad Que no tiene sentido Y han pasado ya Tres días O sea Esto el jueves El viernes El sábado Lleva ya Madre mía Míralo Otra vez Na 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 O sea Está Este Es que está muerto el juego Está Está hecho mierda Esto ya Me quiero echar una Con quien sea Por favor Una 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 partida Una tío Una Una Por Dios No se puede jugar No se puede Va a flipar tío No se puede jugar Al final Al final hemos llegado al punto En el que no se puede jugar De víctima al Texas Tío O sea Es alucinante Wow Wow Mira que era difícil Cargarte el juego Bueno no A ver Tampoco era muy difícil Pero Ya lo han conseguido Ellos mismos Yo creo que tenían ganas De reventarlo Pero si no No entiendo Y me lo estoy tomando bien Porque estoy aquí De charreta con vosotros Y aunque sea Pues Pues estoy ahí Haciendo algo Pero Joder tío O sea Es que lo estáis viendo Da pena O sea Es que esto da pena O sea No da rabia Da pena Mira que Mira que yo soy Super fan del juego Subo Subo vídeo Todos los días Hago directo Cuando puedo Cuando O sea Y encima largos Y hago especiales Y de todo El juego da pena O sea El juego da pena Es que no se puede No se puede decir más claro O sea El juego da pena O da pena Madre mía Con el potencial Pero no le pueden hacer caso A la comunidad O sea Por favor O sea Pueden Por una vez en la vida Meterse en reddit Leer algún mensaje Porque Es que yo sé Yo creo que ellos se piensan Que lo que queremos Es joder el juego Pero si es que lo que queremos Es que funcione No lo entiendo Luego se enfadan Cuando le pones alguna crítica Por el Por el twitter Si ponéis alguna crítica Por el Por twitter O por el reddit Se enfadan Es increíble Ya me montarás Una hora de De directo Y llevo dos partidas Pues está muy bien Ay dios mío Venga como hemos acabado Que penita A ver Tengo el móvil cargado Porque quiero mirar una cosa Ay Oye pues se me ha pasado La hora rápida También te digo Es que Solamente con leer Los comentarios En las publicaciones Dista Si Es que Está alucinante Ya No Que tal Manuel Que tal Mira te has ahorrado Una hora de directo ZZ Porque Llevamos Literalmente Una hora de lobby Madre mía Que desastre Que desastre De juego Luego te metes De killer O sea Si tu juegas De killer Al juego Parece que el juego Este de puta madre Pero es que luego Te metes de víctima Me da asco O sea No lo entiendo Tío Madre mía Como ha acabado así Tío O sea Es que este juego Con todo lo que se puede hacer Aquí Tío Acabado así Madre Por favor Es que esto Esto solo lo puede solucionar Que metan El Un killer O metes un killer O esto es injugable Este juego de víctima No se puede jugar Es que no se puede No No se puede hacer nada Es que Joder Madre mía Cuatro minutos ¿Eh? Pfff Va a matarlos Voy a buscar una Sí 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 No No O sea Aquí tienen que sacar algo O sea Porque esto no puede ser Es que No De verdad O sea No entiendo Si Si busca Y no me mete No busco No busco ya O sea No Ya está O sea Ya está Porque es que esto Esto es un sinsentido Mira Lo que ha tardado A ver con quien me toca Ay por Dios Qué alegría No es el nuevo mapa Pero bueno Joder Loco No se puede No se puede No 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 se puede jugar hoy De víctimas Por lo menos No se puede No Mira que quería hacer directo a posta Para buscar de víctima Y Porque este directo Lo voy a Siempre Para los que me seguís en YouTube Sabéis que yo siempre subo un directo a la semana Eh Voy a subir este Pero clarísimo Vamos Voy a subir este Para que la gente vea Lo que pasa Porque yo no Yo no me escondo Yo 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 adoro Yo soy super fan del Texas Mira que lo intento defender Mira que este juego Lo intento defender al máximo Y Y Dar Y sacar lo mejor de él Sacarle Las mejores partidas Los mejores vídeos Hacer el mejor contenido del juego Y Pero cuando lo hacen mal También lo digo Y también lo subo Lo dije el día El El vídeo con más visitas de mi canal Es el que subí el otro día De 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 Virginia Que tiene 1600 visitas Lo dije al final del vídeo Que Que el juego estaba muerto Y que Y que no podías jugar de víctima Y yo no me escondo Es que me da igual O sea Es que No No O sea ¿Otra vez? Que no se puede No se puede No se puede jugar de víctima A madre de Dios Bendito Tío Esto Os lo juro Lo que me acaba de pasar Esta hora Es que Ni me ha pasado Yo no había llegado a este punto Que me ha tirado de tres salas De tres salas ¿Cuánto llevo buscando partida? ¿Media hora? ¿De veinte minutos? Madre mía Tú Mira cómo cambia la historia ¿Vale? Me voy a meter a familiar ahora Yo espero O sea De familiar No creo que tarde Bueno Si ya me he tardado de familiar Va Diez segundos Quince Como mucho Joder Anda que el mapa Que me ponen Es el más bueno Vamos a ahogar con Johnny mismo Yo que sé Ay Madre mía Esto Esto Yo Yo aquí no le veo Mucha solución Al juego No tiene No tiene No tiene mucha pinta Esto De 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 nada O sea No tiene pinta de nada De nada Vale Vamos a ver Vamos a ver Que hacemos con Johnny Me he puesto a Johnny Por Yo que sé Por ponerme uno Si es que Nos van a rushear igual Este mapa da un asco Vale Encima yo quiero jugar Encima yo quiero jugar En el nuevo mapa Y como poder Yo no sé Como hemos acabado Así Dale Gubi Subes o qué Ah Que se está pegando Vale Pues bajo Yo voy a la acción Si me rushean Me da igual Ya es por Ya es por entretenerme Un poco Que si no me voy a aburrir Esperando A ver ¡Viva! Ah Me has tuneado Que cabrón Vale ¿Por qué hay alguien? No Me escapa Sí Joder Es que el buba No ha roto Ni los pales Tío Joder A ver Que puerta Está abierta Quita Coño Esta No Esto me lo ha roto Menos mal Menos mal Toma Encima la Connie A tomar por culo Mira que se desconecta A la batida La lana También por aquí ¿Qué me vas a pegar o algo? No me gana Le ha pegado Le ha pegado Le ha pegado Toma 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 Qué suerte Ola ola Pero como me has tuneado esta pava Ahora ¿Se la ha cargado? Aquí está por aquí Quita coño Ah vale Que es la Yuli Cojones Buah Pues no se ha escapado Yo ahora ¿Por qué? ¿No? ¿Por dónde está? No tengo ni idea Anda mira Vamos Ahora va Otra para afuera ¿Ves? Al menos aquí me entretengo A ver va Nos hemos llevado Dos kills Salgo Salgo Va Sirve Uy Por aquí he visto a alguien ¿No? Ah no Era el buba Han salido Vamos que nos vamos Compañero No Ah por aquí Ah, salía del sótano abierta Fucking Buah, lo acabo de inflar, chaval A ver si puedo bajar Ah, no se ha desangrado, tío ¿La buba? Joder, si estamos los tres Vale, sube Se desconecta el buba, tío ¿Por qué se desconecta, tío? Pero si solo se ha escapado, no Yo de verdad que hostia Vale por aquí, ¿no? Pues eh Aquí no hay huellas Aquí Interesantísimo Hostia, es que no veo Que cabrona Y ahora, ¿qué pasa? No puedo detectarla Hostia, que te quita el rastreo Ostras, qué guapo, ¿no? Eso está muy roto, ¿o qué? Pero, ¿qué dices? Vale, vale, pues espérate Voy a buscarla por aquí A ver Digo yo que habrá corrido, ¿no? Sí Vale, ¿verdad? Vale Vale Ah Buah, para encontrarla, ¿sabes? Está por aquí, está por aquí Está por aquí, ya, ya Se ha pirado Se ha ido, se ha ido, ¿eh? ¿Dónde? Imposible Interesante Toma, toma Oh, me estabas esperando, ¿eh? Hostia, me aturdí, ¿eh? Que no me puedo mover Oh, lo, 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 lo Se ha vuelto a pillar Vale, por ahí ¿Se la ha cargado? Se la ha cargado, ¿no? Bien Ya, ya, bien Bien Toma, toma, mira cómo baila Oye, no está mal, ¿eh? No está mal Ostras Bien, bien, bien Oye, en partida al menos ha sido divertida, no te voy a decir que no Hombre, ¿qué tal, Samael? ¿Cómo estamos? Escucha, hemos intentado buscar de víctima Una hora Una hora, ¿vale? Hemos estado en directo buscando de víctima Solo nos ha encontrado partida Me ha tirado cuatro veces de sala Me ha toco cambiarme No se puede jugar, literal No se puede jugar de víctima Sí, sí, no, 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 imposible Imposible, imposible, imposible Imposible Wow, cómo le gusta a la gente gasolinera, ¿eh? ¿Quién se ha pirado? Bueno, si se sale Si se sale killer Entonces me salgo, ¿vale? Porque es que si no Ya no busca O sea, es como que está bugueado ¿Has visto lo del veneno, no? O sea, me ha cegado Que flipa Yo, encima Me gusta que me haya cegado Porque así al menos se ve Porque como voy a subir el vídeo este A YouTube En el directo semanal De la semana que viene Al menos ¡Uh! Mapa nuevo, ¿eh? Tío, ¿por qué se salen? ¿Pero por qué? A ver, supongo que será Porque el mapa está muy roto O algo de eso, ¿no? Digo yo No, el mapa nuevo Sí que lo quiero jugar Tío Me va a poner a Me va a poner al buba O al autoestopista No sé La autoestopista, va Uy Te baneo Qué feo que la mil Tarda nada En echar y el veneno Sí, sí No, no La 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 ¿Cómo se dice, tío? Ay, es que no me sale ahora La 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 Virginia tira El La Pombasista Las tira súper rápido Súper rápido La verdad está Ay, Dios mío Qué penita me da el test H Que no No sé O sea Me sale muy mal Por el juego, tío Pero es que O sea ¿Qué hago yo aquí? Es que yo ya no sé O sea Es que esto nos jode A los creadores De contenido del juego Porque no podemos jugar De víctima Es imposible Me tengo yo que poner Me tengo que poner yo siempre A grabar Para subir de víctima Porque al menos así No os hago texto En los directos Encima son dos cargas Que Que fue el diseño Eso así No lo sé No lo sé Pero está muy roto Encima Esa Virginia Creo que estaba Esa Virginia Creo que estaba al tres Porque Me ralentizaba El El poder caminar Y todo O sea Bastante Bastante Roto Pero ya Al menos me ha gustado Porque al menos Se ve como Como me lo hacen En contra Algo es algo Estoy aguantando Este mapa Así que lo aguanto Porque Porque es el nuevo ¿Vale? Si fuese otro Entonces me saldría Me saldría Para no esperar Pero bueno Mejor con el mod Para terminarla De joder No meten ni killer Ni skin Ni nada Es horrible No, no O sea La han cagado Pero bien Yo no sé Cómo van a intentar Solucionar esto Pero el juego Ahora mismo Está más muerto Que vamos No, no se puede jugar Es que literalmente No se puede jugar Es que la cosa Es que no se puede jugar Para el juego Si aún me dices Qué tal Pero joder Es que esto es una mierda Literal Es que esto es una mierda Una paz ocia Literal No esperaba nada del Texas Y al final Me han acabado decepcionando Literal O sea Es lo que siento ahora mismo Mira que yo Mira que yo La confianza en este juego La tengo arriba Pero es que cada día Me decepciona Y yo como un gilipollas Yo sigo Sigo apoyando al juego Sigo subiendo cosas O sea Vosotros sabéis perfectamente Que el 28 de mayo Cuando llegue el juego De los payasos Este juego No lo voy a tocar En un mes Lo sabéis ¿Verdad? Vale O sea Para que quede claro Que este juego No lo voy a tocar En un mes Cuando llegue el de los payasos Porque Está así ¿Vale? O sea Ponen en situación El juego está así Y el único competidor Bueno Competidor El único que tiene El único que tiene De rival es el DVD ¿Vale? Es lo único Que tiene el DVD Esta sí El día que salgan los payasos ¿Quién va a estar jugando esta? O sea Esta mierda ¿Quién la va a estar jugando? Nadie ¿Nadie? Pero ¿Quién va a querer jugar a esto? ¿Quién va a estar jugando? ¿Quién va a estar jugando? Es que yo O sea Yo no voy a dejar de Me refiero O sea Yo el día que salga el de los payasos Sí que voy a dejar de jugar Un mes Por lo menos Voy a darle de descanso al Texas Porque llevo dándole al Texas Desde que salió Y O sea Es que encima No va a estar jugando nadie Y nadie va a ver stream De este juego Estando el de los payasos Recién salidos Entonces yo haré directo Del que mola Más pinche de juego Eso sí que va a ocurrir Cuando salga María Y el nuevo killer Me va a tocar apoquinar Pero Ay Dios mío Mira lo que ha tardado Para que se meta uno Tío Ya es por jugar O sea Es que ya me da igual Si se escapan todos O lo que sea Tío O sea Por favor Yo lo que quiero es jugar partidas Que me he tragado una hora de lobby Una con la vieja Vale Vale La siguiente jugamos con Nancy Venga Y así la probamos Que está nerfeada Maemia eh Que Nancy es malísima Y encima la han nerfeado más Es que este Es que de verdad Este juego sabe hacer algo bien ¿Quiénes son los urbis? Era Virginia Connie Ana Y Sony creo Con las dos viejas Vale Voy a poner las trampas tácticas ¿Vale? O sea Vamos a poner trampas tácticas Y a tomar por culo Porque si no Es imposible De De esto Vale Por aquí Paso de cubrir Las 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 puertas Porque es que O sea Con la habilidad esa Por ejemplo La habilidad esta De quitar las trampas Del autoestopista Sin cuchillo No debería existir En el juego No sé por qué Han metido esa habilidad De mierda O sea Literalmente La tendrían que eliminar Una habilidad Que no O sea No sé Vale Y esta Donde la ponemos Porque Ah vale Sí Sí Hola Sí Sí Vale La otra va Vale ¿Ya la ha farmeao? Ah No lo ha farmeao Del todo Vale Por aquí Nada Digo yo Que la Sí Sí se ha Habido Al otro lado Vale 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 Para defender Esto ¿Qué hacemos? Buva está en el sótano A saber Qué está haciendo El buva Pero bueno Joder Esta vez Ya me ha abierto Ya es imposible Ya está Ya está Ya está Ya está Ya han roto Ya han roto El este Madre de mi vida Tú Cómo ha tardado Trampa Mira Esa trampa Siempre funciona Tío Es increíble Bueno Lo peor que tiene Aquí la chica Dos Tres No Me stunea Mierda Tío Quería Quería evitarlo Fuck No Se va a curar Se cura Se va al pozo Va Home Vale Tira para allá Al menos Las trampas Tácticas Estas De los arbustos Sí que funcionan Algo es algo Pero buva Cabrón Vete para la otra punta Sí seguro Que están por allí Ah Se han comido Esta Hostias Vale Esta no Por donde han abierto Una no Motor hecho Bro Cómo le han hecho A la sisi El motor Es increíble Tío Los rotos Que están Los Subbistio Es que Es normal Que nadie Quiera jugar De killer Es que Es normal Es normal Encima Este mapa O sea Este mapa Está desbalanceado Lo que no está escrito Qué mapa Más roto Qué mapa Más roto Qué mapa Más roto Tío Mira Trampa ¿Dónde? Allí Voy a por él Se quede la sisi Yo qué sé Tío Voy a por allá Las trampas Que pongo Son increíbles Esos Te he visto Gilipollas Me gana Me gana Me gana Ah Dios Vale No Quería que pasase Por el otro La Bope ya No Si ahora Desangrao No Pues no sé Está abierto Bueno Si ha subido Por aquí Supongo que sí No Ojo Uy Uy Vale 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 Vamos Fula Por él Nada Pues un infinito Literalmente Vale Oh Menos mal Me lo he cargado Por Dios Qué pesado Ah tío O sea De verdad Wow Este juego No me voy a salir Porque me he matado Al otro Pero vamos O sea Ahora mismo Este juego Está más muerto Que Yo que sé Tío Ya no sé Ni qué decir Tío Ah Imposible Por aquí En fin Ven aquí Virginia Ven aquí Ven aquí Ven por ti Ah Se me ha escapado Oh ya ves Ay Dios mío El Texas está Pa 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 bailar Porque Pa otra cosa Madre de Dios Bendito Qué mal Qué mal Madre mía Tío Oh Dios Bueno Venga Matadero Va Vale Ay No se puede hacer nada Si es que Ah no 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 se puede hacer nada Ya en el juego O sea Esto que Lo que ha pasado Este fin de semana Con el Lo que ha pasado Este fin de semana Con el juego O sea Yo No sé No sé cuánto Lo va a matar Pero Hostia Qué negro Se me ve Vamos a intentar La luz Yo no sé Yo no sé No sé Lo que le quedará De duración A este juego Pero Flipas Colega O sea Está Muertín Muertín Qué ganas tengo De que salga El de los payasos El de los payasos Una de dos O se carga este juego O muere con él Vale va A ver qué tal Nos salen las partitas Por aquí Es que tío Pues nada Vamos cuquiño Madre mía Ay Los del Texas Me deberían de agradecer Todo el contenido Que hago de este juego Porque O sea Me merezco una medalla Porque Que yo saque Tanto contenido Día tras día Que os suba Que os consiga subir Cada día Un vídeo De este juego Es de un mérito Incalculable La sangre Le pueden dar Por culo Ahora mismo Porque Van a ir a rush Y Van a reventar La gallina La gallina Solo tendrían que despertar Si las miro yo Digo Si pasa un Buena Vale Ese es una Ah no Es el autoestopista Vale 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 Por ahí va Virginia Esa es la única Que escucho Vale 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 Bien Buba Menos mal Ha subido Creo que he visto por aquí Alguien Por aquí No Bueno De verdad Vale Interesante A mi es que Que la caguen Tanto No me sorprende Pero que la caguen De la manera Que la han cagado En este DLC Eso si que me ha sorprendido Bastante Bueno Como he visto A la Yuli Loco Yuli He visto Aquí ya me puede tener Como quien Vale Pues nada Un sinsentido Más Vale Vale Los candados En esas puertas Como Aquí está Porque entra El autoestopista Si hay un Hombre Dani Joder Si tengo a todos Aquí tío Pero escúchame Si están todos Por aquí La Virginia Por ahí La Yuli Por aquí Mira la Yuli Cabrón Los tengo a todos Aquí Bueno La abuela va a chillar Vale Vale Pero que cojones hago Tío No me puedo mover De este sitio Si es que está todo Para arriba Una arriba La otra está por allá No Por aquí Le paso Ya aún estamos intentando defender O sea Estamos defendiendo más o menos bien Pero es que Ni con esas se puede El fusible Está cerrado Vale Por aquí Mira como la había visto Mira dónde está Abuelo apuñalado Ah pues no Pensaba que sí ¿Se la carga? Vale Está la Connie por ahí Ah mira Mira La Yuli por aquí Ah Vale Va para abajo Hostia La puerta de allá Es verdad Vale Sigue ¿No? Porque ha vuelto Vale O sea También Bueno Al menos Están farmeando Al abuelo Eso sí Vale Buena Estamos conteniendo A la peña Hostia Mira esta No No la pillo Ni de coña Mira Me he ciego Da igual No veo nada Bueno A ver Un poco sí que veo Pero Vamos Mira la Connie Mira la Connie Mira la Connie Que rata Tío Vale Abuelo apuñalado ¿No? No Sí Toma trampa ¿Qué? Pues si se ha comido Te jodan Ala Desconéctate Por gilipollas Vale Cuidado la Connie Que abre Que la he visto Vamos Va Vale Otra que se desconecta Vale va Vale Buenísima Wow Me ha volado El candado de aquí Vale Queda el Dani Y la Y la Y la Virginia Espérate porque la Virginia Tiene que estar por ese lado Seguro Pues no Raro Uff La válvula Ah no Ese era el auto Esto Aquí 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 Ala Ahí la tienes Ya la puedes ver Vale 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 Voy a por ella Voy a por ella Por aquí Pero no se vaya Lo habrá cegao Creo que lo ha cegao Me extraña que no salga por aquí Hubo No 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 está por aquí Vale le voy a dar al abuelo Ya vamos a dar al abuelo de comer Y así lo llenamos Casi a tope Porque señor Y la peña Ah vale uno está abajo Ok Vale están los dos abajo Pues entonces Se le ha quedado la válvula Lo marco Bueno si se va a marcar igual Vale una ahí Ah cojones Están todos abajo Espérate Bajo yo también Ya está Vale creo que la Virginia muere Vamos a ver Vale Sí Se la ha cargado Se la ha cargado Sí El Bubba se la ha merendado ¿Dónde está el Dani Se ha rendido A ver si lo mato Sí porque no se mueve Hola Partida excelente Partida excelente Hemos hecho todo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Al menos este no se ha desconectado Como hacen muchos Que se desconectan En vez de dejarse matar Aunque sea Tío Muy bien Vale 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 Guay 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 Wow Bueno esta ha sido buena partidita eh Esta si que ha sido buena partidita No me quejo de ella La verdad No me quejo de ella Vale Espérate un momento Porque Voy a coger el mando Porque tengo de fondo Tengo de fondo La liga Tenía de fondo Por eso a veces miro hacia la Hacia el otro lado Oh gasolinera Gasolinera Y no Sí me quedo con el cuque apañado A ver si nos toca Juntos de killer Una con Una con virginia Dice Sí sí Ah es verdad Que me habías pedido a Nancy ¿No? Me habías pedido a Nancy Ahí 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 Es verdad Una con virginia Ya me gusta Mira luego Luego en plan Que cuánto llevo Una hora Luego si quieres en plan Ahora cuando hagamos una hora de killer Vuelvo a buscar de De survio Aunque sea una Una partida A ver si encuentro con virginia Y me he hecho una Es que antes lo hemos conseguido Uy Tres tramperos Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vale Tengo Es que tengo de fondo Aquí en la tele La liga Porque están jugando partidos De liga Y me lo pongo de fondo Por tener algo Por tener algo en la tele Hoy haría el directo largo Lo haría hasta como ayer Hasta las 9 y media A 10 Lo que pasa es que a las 9 Juega el Barça Entonces quiero verlo Pero bueno Pero bueno Mañana Para los que os interese Haré directo De 4 De 4 a 8 Supongo que haré directito De 4 a 8 O de 5 O de O de 3 a 7 Ya veré Vale Me dejó el Valencia Contra el Mallorca Y apañado Ay Gasolinera apesta Una hora más De lobby simulación No, 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 no Busco una Yo intento buscar Si encuentro una partida Con Virginia La jugamos De la tarde Sí, sí De la tarde Por la mañana En plan Tan esto no Tan pronto no Es que sabe Que pasa Que haría directo También por la mañana Porque podría hacer Un directo Un directo Sí Me he vuelto chino Haría un directo largo Que pasa Que por la mañana Me voy a poner A jugar yo Off stream Para buscar partidas Con Virginia Para grabarlas Y poderlas subir a YouTube Porque es que Si no no hay forma Es lo que estoy haciendo Estos días Por la mañana Me pongo A jugar yo Sin estar en directo Para grabaros Las partidas He grabado unas cuantas Me da para dos vídeos Voy a subir los dos vídeos Los tengo que editar Esta noche Os subiré dos videitos De Virginia Esta semana Mañana voy a subir uno ¿Vale? Y el próximo Supongo que lo subiré El miércoles O el jueves Os subiré otro No, no, no Que no se vaya el CUC Por favor A mí que se vayan Los kills Me da igual Lo que no quiero Que se vayan Digo Que se vayan Los urbis Me da igual Los kills No, por favor Es que tenemos Como cuatro horas De diferencia Y yo tengo Que cálculo Ah, vale Claro que Vale, vale Que tú Claro Tú eres de América A ver Pues no sé Qué hora será Allí Aquí supongo Que A las tres O a las cuatro Seis horas Conmigo Qué feo ¿Cómo que seis horas Contigo? Ah, vale Hostia Sí, claro Ostras Pues sí que hay Diferencia Sí, sí que hay Diferencia horaria Madre Aquí se las Ah, vale Que si los dos Si los dos Hostia Yo pensaba Que Samael Es que yo ya no sé Dónde sois Algunos Tío Yo O sea Yo sé que Había uno Que era de Bolivia Había otro Que era argentino Creo que Había dos españoles A veces Que se pasan Por el chat También No me acuerdo Ya Esto es el de Bolivia Yo El de Bolivia Siempre sé que hay uno Vale O sea Eres tú Vale 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 Y tú eres de Uruguay Pues eso Vale Yo ya no me ubico Lo toco en la cámara A ver Van a ver Que tal sale este En gas Es que en gasolinera Pero bueno Vale Por ejemplo Esta animación Vale Esta animación La tendrían que quitar De La tendrían que quitar De asesino O sea ¿Para qué quiero verla? Solo la tendría que ver Bubba Esa animación Vale Perfecto Voy a poner por aquí Bueno no El alambre Lo voy a poner Por el otro lado Vamos a poner Uno aquí Vale Está vieja ya Otro Otro lo voy a poner Aquí ¿Quiénes somos? Vale Hostia Team Team Nenas Nos toca Contra el team Nenas Y la otra La quiero poner Aquí O allá Bueno la voy a poner Aquí Vale A ver cómo sale la cosa A buscar sangre Para farmear Esto cerradito Esto cerradito No me gusta A mi Perfecto Va No Pero no pongan Las trampas Ahí Ahí no Ahí no Ahí feo Vale Cerradete Abierta Oh Al Hoy que bien Las puertas Me gusta ¿Dónde va? ¿Y se baja La autoestopista? Cuando iba a ricadas Y de todo Pero este tío Está loco De la cabeza ¿Qué le pasa? Va Espérate Epa Se está pegando Con alguien Ah Se están pegando Allá abajo Estáis viendo A la virginia ¿Verdad? La estáis viendo La estáis viendo Lo tengo ¡Oigo! Te veo Vale Pues no la veo No No la veo ¿O no? A la mata Hostia La ha cegado También Que te estoy viendo Que te estoy viendo Sí, sí Te está moviendo Sí ¿Se acaba de pasar Por detrás? No Hostias La válvula Sí, te comes Toma Vale Mira Que te vayas A pagar La válvula Gilipollas ¿Qué hace Mirando? Vale Hostia Estaba el abuelo Y mirando Como la mataba ¿Sabes? O sea Va a flipar Vale Se están cargando Otro Vale Vale A ver ¿Dónde está la peña? Uy El alambre ¡Me lo ha quitado! Vale Me lo han quitado El alambre de ahí La pillo Se lo come No Va a ponerla No 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 Fíjate Mierda Tío Vale Claro Buah Ya han abierto Allá también Tú Qué locura Chiquita la tu banda No me lo puedo creer Vale Corre Madre de Jesucristo Buenísima Mira y encima la voy a bloquear Qué gilipollas Vale Buena 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 Joder La tenemos Se la carga Muy bien Ahí está Claro que sí Claro que sí Vale Ahora ya puedo mirar a la A la Dónde está la Yuli ¿Eso qué es? Ah Gasolina Vale 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 Ah tío Es que me he puesto El alambre Joder Ni tan mal Con la vieja Con la vieja Se la ha cargado ya ¿No? No Ah pues mira Al final me la he llevado yo Pensaba que la había matado El abuelo ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Buenísimo Ni tan mal Oye Somos del Sub de LATAM Ah Hombre pues facilita fácil Eh al final Dicen que la vieja Estaba nerfeada Oh Oh my God Uva Vamos a A por todas A ver si pillamos Alguien por aquí ¿Por qué? Si sale la Sisi Tío Eh tengo miedo Porque dos chinos Y un TTV El Evil Evil Libra A ver si está en directo Bueno Ah con barra Evil Libra Barra bajas Hostia Pues tiene un puño De seguidores Pues no está en directo Vaya por Dios Qué pena Que se va a estar Al que se vaya La Sisi Pero por qué Bueno a ver Si te iba a decir ¿Por qué le tienen manía? Normal Si no Si Entendible Ah también te digo El autoestopista Este tiene una habilidad Tiene una perk Rara De pelotas Eh No No sé yo Cómo irá Pero madre mía Pero madre mía Si tengo que esperar partidas Madre mía tío Es que el juego está como está Tampoco Tampoco se le puede pedir mucho Madre mía Estoy viendo el time Y me quiero morir ahora mismo Madre de Dios Es este Si si es Tiene Tiene canal de Twitch Tiene 1,7 mil Seguidores Pero no está en directo A ver Iba a mirar yo Estaba mirando yo La alineación del Valencia Ahora No encontro partida rápido Yo no sé si iba a encontrar partida Porque está tardando Un montón ¿Por qué no me va La página del OneFootball? No me funciona nada hoy No me funciona la página del fútbol No me funciona el Texas No me funciona nada El wifi me va mal Soy pobre Vale Pues no funciona La mierda Anda la mierda Corre esponja Ay Dios mío Dios mío ¿Por qué este juego Va tan mal? Lo que tengo que hacer Es cortarme ya el pelo Porque lo tengo ya largo Y cuando me pongo los cascos Con el pelo aquí en las orejas Tío O sea Me molesta un montón Me lo tengo que cortar ya A ver si esta semana puedo Ay Pues nada oye A ver que te ha vuelto Aquí a Como diría Calamardo Estos tipos Nos van a fijar Literal Literal Buenas tardes Jonathan ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Te has perdido una hora Increíble De directo Hemos jugado En una hora Dos partidas Como víctima Hemos hecho Una lobby Pero de verdad Voy a Subir el vídeo Este directo Lo voy a resubir A YouTube Así que ya te meterás Literalmente La primera hora De directo La primera Literalmente Una hora En la lobby Solo hemos jugado Dos partidas Ha sido increíble Sí, sí Literal Brutal Macho Brutal Brutal Vale Se ha unido Un killer Pero no sale nada Lo estoy viendo Vosotros también ¿No? Que sale un invisible ¿Pero qué es eso? Bueno, eso ya Era lo que me faltaba Ya es que no O sea, no se ve ya Ni quién cojones juega Tan mal Va el juego, tío ¿Pero con quién voy a jugar? ¿Acaba de tirar del cable? Creo que ha tirado del cable Nada más entrar en la sala Voy a tirar del cable Si no se mueve el personaje Tiro del cable Ya os lo digo Este juego Este juego Este juego Hombre Eh Ha tirado del cable Creo que ha tirado del Creo que he escuchado Como el salirse de la sala Al 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 001 O eso O me he confundido yo Pero Pero creo que ha tirado del cable Ah, que sí Se escuchó Va, no me lo puedo creer Tío O sea Nah Esto Esto está fatal Tío No, no, sí, sí No, sí Aquí hemos estado Una hora de espera O sea Yo ya estoy curado De espanto Ah, que sí Creo que Ah Una sisi Tocando los cojones Como siempre Tío Como siempre Guay Mira, vamos a hacer una cosa Si tira Yo voy a Yo voy a empezar jugando en el sótano Si pillo a alguien Me quedo Si no, no Ya está Porque para jugar con uno Que está feca Ah, pero Dani al final No ha jugado ¿Y con quién me ha tocado a mí ahora? Míralo Bueno, pues ya está Nada, nada Da igual Da igual Paso, paso, paso Paso, paso ¿Ves? No, de víctima no Ni de coña Ni de coña Qué asco de juego, tío Ah, está fatal Está fatal el juego O sea, está Mal, no O sea, está horriblemente mal Es que no se puede jugar al juego No se puede jugar Otra lobby Pues ya está Hoy está siendo un directo perfecto O sea La gente que se vea El directo resubido Bueno, a ver No se lo ven entero Pero la gente que se mete en el directo de De YouTube Va a flipar Hombre, menos mal Ostras Hombre, al menos somos el trío, eh A ver qué tal sale la cosa Al menos somos el trío No sé cómo saldrá Pero A mí Y esta mañana ¿Qué tal la cosa? Esta mañana igual Esta mañana Me he estado jugando yo Porque estaba grabando partidas Con Virginia Y estaba igual O sea Es terrible Es terrible Es terrible O sea No se puede jugar de víctima No se puede jugar de víctima O sea Han roto el juego No sé cómo lo han hecho Pero lo han roto O sea El juego está roto No entiendo No sé cómo lo han hecho de mal Pero es que Está roto O sea, está roto Está jugando el otaku también Hostia, pero ya es sábado ¿Está haciendo directo un sábado el otaku? ¿Qué dices? Pues qué raro Porque siendo sábado Me extraño que haga directo Hombre, pues ojalá jugar con otaku La verdad Ojalá Pobre otaku Otaku también Otaku también Intenta Intenta darle oportunidad Al Texas Y el pobre Yo Yo me lo veo Yo me lo veo siempre en directo Cuando juega al Texas Y el pobre El pobre Lo pasa mal con el juego Y es normal Le pasa lo mismo que a mí Que intenta 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 dar tanto Al juego Que Que se acaba decepcionando Es que es verdad Es que es verdad Todo lo que dice Mira que Mira que el pavo Es como yo Intenta darle oportunidad Al juego Intenta jugar partidas Intenta tal Pero le pasa como a mí Que Que no O sea Ay Que no puede ser Es que es normal Vale Aquí Y a mí me gusta Verle jugar al Texas Yo lo conocí por el Texas Al Al otaku Yo Yo porque lo vi un día Jugando la beta del Texas Y me puse Me puse a verle Me gustó como hacía El contenido del Texas Y como hacía los directos Y Desde ahí lo empecé a seguir En YouTube Y en Twitch Y siempre me veo Sus Encima es que me encantan Sus vídeos de noticias Porque como no juego Tanto al DVD Y Y sube cosas de los payasos Sube noticias del Texas Sube noticias del DVD Pues me voy enterando De todo por él Por eso Al menos Al menos hace un contenido Bastante bueno La verdad Vale Han salido ya los bichos A ver por donde pueden venirse Ha puesto candado aquí Vamos Vale Donde no ha puesto es aquí Vale Vale El Dani muerto Perfecto Me parece Vale No No Estoy escuchando pasos Pero no sé Si son míos O de quién Pero Vale Por aquí nada Opa Opa Vale La otra está abajo Vale Vale Me está hablando en inglés Y no tengo ni papa Pero bueno Creo que es el buba ¡Hostia! ¿Tiene el fusible? ¿O qué está haciendo? ¡Te veo! ¡Que te veo! ¡Que te veo! ¡Hostia! Se ha cargado el buba 2 Buena, 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 buena Muy buena ¡Vamos! Se ha desconectado ¿No? Se ha picado la virginia Porque han matado A sus compis Pobrecita Porque como no pueden rusear No pueden ir rápido Pues se enfadan Pobrecitos No, no Yo pensaba que me le iba a quitar el cook Digo ¡Buah! Se la lleva a él Vale Aquí sangre Perfecto ¿Quién queda? El Leland Buah, encima queda el Leland El Leland está muertísimo Vale Pobrecito Que como no ha podido rusear Se tiene que abandonar partida Para que no lo maten ¡Anda, míralo! ¡Opa! ¡Opa! Lo tengo Tranquilo que lo tengo controlado Está por aquí el tío Vale Lo que no sé es dónde se habrá metido Pero bueno Me va a pasar como ayer No lo vamos a encontrar A ver Yo estoy muy ciego Si lo encontráis vosotros Ya me decís Como ayer Porque si no F ¡Wala, wala, wala! Como le están subiendo al abuelo Vale A lo mejor se ha escondido por aquí No Vale El motor no lo tengo que perder de vista Bueno Igualmente tiene que abrir el candado de allá O sea Tampoco No Vamos a ver dónde está ¿Será por aquí escondido? A ver el pod No Por algún lado tiene que estar Sospechoso Vale, este está puesto con candado Buena idea Salir no ha salido Salir no ha salido No sé A ver Que a lo mejor se ha tirado al pozo Pero me extrañaría mucho No No ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ah, lo estoy Vale Creo que lo ha tirado al pozo ¿Puede ser lo que me ha dicho? Sí, será que lo ha tirado al pozo Sí Creo que lo ha tirado Creo que lo ha tirado al pozo Bueno Sí, creo que lo que ha hecho Sí Creo que lo que ha hecho Sí Creo que lo que ha hecho Ah, dijo que se fue al pozo Muchas gracias señores Cómo se nota que sabéis inglés Está ahí Qué grande el chat Ahí muy bien Traduciéndome el inglés Por favor Muchas gracias Que yo soy un inculto Muy bien Me gusta Tengo más de tibá Qué gracioso Vale Voy para el agua Ahí sí lo puedo cazar Ah, iba a decir Se va a ver Pero no Ostras Pero ahora Como haya salido por otro lado ¿Qué? Porque esto está todo abierto Vale O voy a cerrar las puertecitas Por aquí no hay, ¿no? Fuck No Vale ¿Qué puerta hay por aquí? Pues ninguna Vale Me encanta Ahí está Joder Están todas abiertas Qué cojones Luego cuando juego yo de sur Esta es que hay alguna Vale Vale Creo que la que La que me queda por cerrar Es la de las alcantarillas Y la de Y la del pozo Pero la del pozo No sé por dónde se va No me acuerdo Creo que por aquí, ¿no? Ah, no Por aquí se van las alcantarillas Vale Esta está cerrada Me gusta Vale ¿Dónde está la del pozo? Al final se escapa Para el Leland, ¿eh? Vale La salida del pozo Es por aquí Sí Sí, pero por aquí No puedo salir ¿Dónde cojones paso? Ah, no Esta no es la salida del pozo Coño Esta es la op No Yo me estoy liando Ya no sé ni dónde voy Madre mía Qué lío Perdidísimo Vale Voy a lutear sangre Y a tomar por culo Vamos a darle al abuelo Porque si no aquí Pues media hora Para que le llenen Se va a escapar el Leland Se va a escapar el Leland Ya verás Vale Con 38 Con 38 Ah, vale Es esta Está cerrada también Pues me voy a subir por aquí Vale, vale Aquí no hay No Hala Ponos pa' arriba Oh Qué pesado Uy Ahora sí que llega Ahí va ¿Se escapa? No, creo que va del pozo otra vez No lo sé Me voy a llenar al abuelo Nice ¿Dónde está? Míralo 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 Eso Cúrate Cúrate Vamos a por él Vamos a por él A ver por dónde sales ¿Dónde vas? Si no hay salida por ahí Se pega Stun Vale La está haciendo tiba No lo quiero llevar Eh Se va Se va Al pozo Al pozo Al pozo que sí Vale Vale No, no ¿Va el pozo? ¿Dónde cojones va? Sí, sí Va al pozo Vale No sé dónde caerá A ver dónde está ¿Pero qué está haciendo aún ahí? ¿Pero el buba qué hace? ¿Qué cojones están...? ¿Pero el buba qué cojones está haciendo? ¿Pero por qué no van entre los dos a hacer que se vaya al pozo? Míralo Y se va Claro que sí Que va a ir al abuelo, ¿no? ¿Pero el buba qué cojones...? Me cago en la hostia Me ha incapacitado Mira, a buenas horas Madre mía Y vamos a ganar esta partida Yo estoy flipando Menos mal que he cerrado todas las puertas, eh A ver, ¿dónde estás? ¿Por qué estás ganando? ¿Por qué estás ganando? ¿Por qué no vas a ganar? ¿Por qué no vas a ganar? A ver Allá ¿Está haciendo tiba? Sí, está haciendo tiba Sí, está haciendo tiba Vuelvo Espera, espera, espera Espera, que se come mi trampa Ojalá ¡Ah, muchas gracias! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Nada me gana, tío! ¡Qué cabrón! ¿Se pira? Tonto que eres, tío Ah, pensé que iba a hacer el estu... ¡Oye! Vale Está todo cerrado ¿Dónde te crees que vas? Sí, ya puedes correr, ya Pero el tío que se cree que hay algo abierto Se está todo cerrado, cabrón Sí, sí, ya puedes correr, ya Corre, corre, corre Sí, sí, corre, corre, corre Eh, la estamina ¿De dónde saca este tío la estamina? ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Me gana, tío! Otra vez ¡Me cago en la hostia! Sí, anda que baja alguien a ayudarme, ¿sabes? Sí, sí, que eres muy bueno Eres muy bueno Eres buenísimo ¡Ale, hazme ti, bá! ¡Hazme ti, bá! ¡Hazme ti, bá! ¡Hala, va! Ya te puedes ir a la dobi Que eres muy bueno Eres buenísimo, nano Eres buenísimo, tío Jugando ¡Cómo bueno eres, tío! ¡Hala, va! Mira, mira, mira Yo también soy acertetiva ¡Me grunda en la gente, chaval! ¡Bien! Ni tan mal, ¿eh? Hemos sobrevivido una partida con ruseros ¡Pfff! ¡Me acertivas pa' morir! Vale O sea, es que De verdad, hay gente que Que no O sea, no le llega más Al cerebro, no ¡Ay! Muy bien Muy bien, muy bien Así que Yo lo que Lo que no he entendido Es El porqué de Vale Cada casa familiar Me da igual Lo que no he entendido Es el porqué de De esto ¡Ah, mira! Hemos ganado, ¿vale? Voy a buscar A ver si puedo pillar una con Virginia Espérate Cuando quiera Vale A ver qué tal A ver qué tal Yo Yo lo que quería Era, por ejemplo O sea, estaba El Kuki Y el Bubba, ¿vale? Digo, que los tiren al pozo Que lo Que lo Que vayan los dos a por él Se tira al pozo Yo bajo Lo reviento Que es lo que ha pasado al final Pero Me han hecho subir Ir a por él Pa' volver a bajar Yo no sé Cómo hemos ganado la partida O sea, ¿cómo cojones Se habrá matado el Bubba A dos en el sótano Pa' flipar Pa' flipar, nano Pa' flipar Mira, ya era lo que me faltaba Ya eran los servidores De verdad O sea, esto es en serio De ¡Ah! ¡Ah! No hay forma de jugar de víctima En este juego No, no, no lo hay No lo hay, no lo hay No lo hay No lo hay No lo hay Con lo que me gusta a mí Jugar de víctima En este juego Y me lo han jodido Si a mí todo el mundo Quisiese jugar de killer Bueno Vale Si me daría lo mismo Porque no me gusta Igual Pero es que me han jodido víctima Que yo soy A mí me gusta Yo soy main víctima O sea, a mí me gusta Jugar de víctima De asesino Me gusta menos Y me lo han jodido, tío Interesante Los servidores del Texas Están con Con dificultad Mira O sea, si ya fallan Los servidores en el Texas Apaga y vámonos Por favor O sea Hombre Geya es un cachondeo A mí me gustaba más de asesino A mí es que me gusta más El rollo De ir ahí escondido O que te persigan Y lupear al asesino Y esas cosas Pero a ver Que no me quejo De ir de De asesino Lo que pasa es que Encima de asesino Está más O sea Los servidores están Súper chetaos A costa del asesino Pero vamos A ver un momento Ah No entra una mierda No entra una mierda de luz He levantado la cortina Para nada O sea Increíble Parece que estoy haciendo El directo Desde el sótano Del buba Lo siento si me veis Un poquito oscuro Pero es que Si enciendo la luz La lámpara de arriba Del todo La cámara se raya La cámara se raya Y se ve muy mal Entonces tengo que ponerme Una lamparita que tengo aquí Y otra ahí detrás A ver si me la acerco un poco más Si me ilumina más No Me ilumina lo mismo Que tampoco No Es que me ilumina lo mismo A ver Me la puedo poner aquí al lado Mientras busca Si es que encuentra Es que me ilumina lo mismo Dale igual Cuando la pongo así Me ilumina igual Los jamones en la pared Que si 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 Es que O sea Yo como grabo desde Desde el piso de De arriba Eh O sea Aquí se está muy oscuro Porque O sea Aquí al lado tengo O sea Lo que es la lavadora Y todas esas cosas Aquí tengo una Una tele con un sofácito O sea Como si fuera Es un desván ¿Vale? O sea Yo hago los directos Desde un desván Y cuando se va La luz Pues es O sea Parece una cueva esto Y como no tengo un foco Me tengo que comprar un foco Para ponérmelo aquí detrás Pues tengo que utilizar La lámpara de mi hermana A ver Si me lo pongo más Es que claro Así pega un puñado A ver No sé Vale Si es que Lo mismo O sea Tampoco No sé Estoy haciendo un invento Mientras hago tiempo Porque es que tío O sea Estás viendo las salas ¿No? O sea No sé No encuentra Madre mía La voy a dejar así la luz Porque es que no me ilumina más Que tengo Esta luz que tengo aquí al lado Tengo aquí al lado una Atrás tengo otra Y aquí otra Si tengo tres Y aún se me ve así de oscuro Espérate Me puedo subir Un momento No porque esto Es como si tuviese niebla En mi casa A ver Me da un momentito esto No esto es lo mismo No encima Esto me hace más oscuro Cabrón Vale Esto no Es que no se puede Busca de víctima Y es increíble Tío Es que Es imposible Macho Es imposible Tío Imposible No se puede No No Te lo he dicho Te he dicho ¿Quieres que busque? Yo busco Ha encontrado A los cinco minutos Madre Madre Pero si son babies Me van a reventar Me van a reventar Me van a reventar Me van a reventar Pero bueno Al menos voy a jugar una Encima en el mapa nuevo Como me gusta Muy bien Muy bien Muy bien 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 Menos mal Porque madre mía No se puede Dos Literalmente Dos babies Eh Dos babies No pasa nada No pasa nada Tú querías una partida Con Virginia Yo te la he conseguido Y en el nuevo mapa Es calidad Si es que lo que no pasa En este directo Vale Me voy a poner la lámpara En este lado Porque me ilumina la pantalla Y me deja O sea Se ve Una mierda Esto va a todo Ahí Toma por culo Vale Es lo que hay No puedo ponerme más iluminación En la cámara Porque O sea Estoy haciendo directo Del sótano de Bubba Un poco Si no me dan Toda la cara Es que no se me ve Un pimiento Vale A ver Vale Eh Ah vale Que no hay Bubba Ah Claro Mira la Ana ¿Qué tal Ana? Dale poderes Los polvos mágicos Aquí Ay Dios Lo que ha costado Eh Creo que ahí Hay Lo raro Lo raro Es que nadie Se ha puesto a Bubba Eh Yo pensé Que se iban a poner A Bubba Alguno Porque Jugando con una Cunibaby Y una Nabeibi Me sorprende Bastante Pero Va Me extraña Es que me extraña Mucho que no se hayan Puesto una Una Un Bubba O un Johnny No sé Hostia Vale Cuidado Dime que no me aguanta La ganzúa Que grande Cuidado Cuidado Vale O sea Hay un Cook Mira la Sisi No me ha visto O sea La tía está escondida Campeando A que pase alguien Paso por delante Hostia Hay esta trampa aquí Más innecesaria Hostia La tengo Fuck Oh Lupeo 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 Vale Vale Me lo llevo Me lo llevo Vamos por aquí arriba Vamos a divertirnos ¿A dónde estaré? Soy un fantasma No me ves Me habré bajado Adiós Hasta luego Madre mía Tío Es el mejor poder que existe En este juego No, 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 no Magia He desaparecido Increíble Vale Aquí tengo que coger el Fuck Adiós Estarán comunicados Por micro Porque el autoestopista Siempre aparece cuando Joder Que está defendido esto Pero Pero con ganas La hostia Espérate Vamos a Vale Vale Vale, la cosa es ¿Dónde? Vale El fusible Tiene que estar Por la torre Oh fuck No Sí, sí Quieta Hija puta ¿Dónde estaré? Magia Borràs Sí, sabe que estoy aquí O sea, lo que no quiere es Tegarse la cabrona Vale Adiós Vale ¿Dónde está el El fusible? Re-paunea por Mierda Vale Pues creo que está por arriba ¡Ah! Míralo Salud Vale ¿Qué será de mis compañeros, eh? ¿Qué será? Lo que no tengo ya son Hostias Vale Lo que no tengo son Polvos mágicos La verdad Hostias Sí que me ve Sí que me ve Ay, 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 ay Me mata, eh Ah, no, no, no Me mata Vale 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 La hemos cagado un poco Pero Hombre, o sea, no sé No sé No sé qué será de mis compas Pero vamos Eh O sea La carreleada que les estoy pegando Es tremenda Joder Al autoestopista Ya la he sido Llevo locos Vale Vamos a hacer polvos mágicos Espérate Vale Vale, creo que por aquí ¿No? Creo que en esta puerta Se hacen Yes Vale Lo que pasa es que El fusible Madre mía La Sissi Digo La Connie Que está en el garaje La tía Madre de mía Madre de mía Alba Los que juegan conmigo Al 3 Claro Van a Van a Puta madre Vente por aquí 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 Eres De las peores De las peores personas Que hay en la vida Opa Pero como me ves Joder Joder Madre mía Madre mía chaval Vale Creo que la misión fusible Ay Buah Si que te he cegado Si Vale va A mirar Oh dios mío Oh dios mío Corre Corre Madre mía Madre mía Macho Cómo soy tan pro en este juego, de verdad O sea, cómo lo soy ¿No nos vamos a escapar? No sé ni cómo Porque esto tela Nada, están cambiando Vale, vamos a cambiar de estrategia, ¿vale? No me lo puedo creer Puta Soy Jesucristo Vale, el fusible le van a dar por culo Vamos a hacer... Vamos a hacer cositas Vamos a empezar a abrir puertas Porque esto no va a ningún lado Pero antes de nada Antes de nada vamos a coger esto un momentito A ver Mira dónde están Pero qué estáis haciendo ¿Qué cojones está pasando? Joder, está esa también tapiada No puede ser verdad No me acaban de ver delante de su puta cara, tío ¿Qué cojones? O sea, alguna tenía que haber... El agua está al máximo No me lo puedo estar creyendo, tío Normal, normal Si es que son tontísimos, tío No sé si me va a dar tiempo Yo no puedo hacer más Yo no puedo hacer más, tío Estoy jugando con inútiles Corre ¡Dios! ¡Qué espectáculo! ¡Qué recital! ¡Qué recital! ¡Dios! Esto sí que es un escape Esto es un escape, señor Un escape de 10 Un escape maravilloso Madre mía, espectacular 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 Mira Mira esto Mira esto ¿Con qué personas tengo que jugar yo este juego? ¿Por qué me toca a mí esto, tío? ¿Qué tengo que hacer yo todo? Todo el rato, tío Es increíble Increíble Soy maravilloso Soy maravilloso Ya está Soy maravilloso Soy maravilloso Por esto no se puede jugar de víctima Por esto Por esto El juego Está bugueado Porque gente como yo Lo rompemos Ya está El juego El juego necesitaba pararme Y ya no puedo jugar de víctima Entonces me tengo Me tengo que jugar de killer A ver cómo acaba la partida Lo que tanqueo, eh Madre mía, tío Y van a morir todos No puede ser verdad Al pop otra vez Madre mía Guapos, madre mía Yo me voy a quedar a ver cómo acaba esto, eh Porque, o sea Eh Telita Telita Telita, telita a los babies Por favor ¿Qué dices, tío? Es que no puede ser Yo lo que no entiendo La Ana está resistiendo porque Exacto Por lo que dices tú Porque es un tanque Porque, o sea Es que es pa' flipar Es que esto O sea Y la cierra No puede ser verdad esto, tío No puede ser verdad Madre mía, qué peña El abuelo todo el rato O sea Al abuelo no lo mata a nadie O sea El abuelo está feliz ahí Es que va Pero esta gente Pero esta gente ¿De dónde aparece? No, 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 no Es que no No, no Están ahí Míralos, míralos De fiesta Madre mía, tío Eh, te lo juro Yo soy el autoestopista Y hubiera bajado hace media hora Al sótano Bueno, los tres Tenían que haber bajado los tres Solo estás Bien Pero usted está haciendo esto Es que no puedo, tío No puedo con gente tan mala Ostras No, menos mala Es que tú lo ves normal Lo que acaba de hacer el Ay, por favor Ay, por favor Ay, por favor Ay, por favor Bendito No, mala A ver si muere alguien ya Madre de Dios Bendito Che, va, 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 va Lana Che han cagado Menos mal Menos mal Por Dios Que va la Ana A ver la Ana Que hace la Ana No puedo No sabe Dicho Ay, por favor Qué ganas de llorar, eh Qué ganas de llorar Oh, mira Tengo al tres esa O sea ¿Te has visto? O sea De verdad Acabas de ver el escape Que me he hecho con esta gente O sea El autoestopista Persiguiéndome hasta la muerte El cook Persiguiéndome hasta la muerte Bueno, no Campeando el fusible La sisi Persiguiéndome No se ha escapado nadie, tío He tenido que abrir yo una puta puerta E irme yo solo Aunque el abuelo me viese O sea Va a flipar Va a flipar No tiene sentido este juego No tiene sentido Es que no lo tiene A ver, un momento ¿Qué quiero yo mirar? ¿Cómo puedo? Es que estoy Me está como muy nervioso Verme tan Verme tan oscuro Porque Es que encima voy Es que encima voy Con una camiseta negra Entonces solo se me ve la piel Tío Es increíble Es por ver, nada A ver Propiedad Ah, vale Menos mal Ahora sí Ahora sí Madre mía Ahora Vale, ahora sí me ve la normal Menos mal, hombre Ahora sí, joder A ver, ¿qué? Lana Que está hecha para apuñalar al Sí Esto Estos eran los Los que han entrado Con el juego gratis Habrán entrado Con el juego gratis Y pues eso No, da igual Yo me he hecho el escape Del día O sea que Es que no he entendido Ya Pero tío Pero tío O sea ¿Cómo pueden ser tan Putamente malos? O sea Es que Pero a mí lo que me sorprende Es que haya gente tan mala Ah, me la han quitado Hostia Pero son babies ¿Quieres que busque? O jugamos contra babies A mí me da igual, eh Si quieren me salgo Lo que tú quieras Literal Los killers se han pasado de mí, eh Estaba abriéndoles la batería Y me han dejado en paz No lo sé Como vean Es que esto va a ser Un ruseo Básicamente Si fuese Virginia Aún para Para cegarles Y tal Pero Pues Me pongo a Dani mismo Vale Pues vamos a hacer Hostia El que me ha molado Es el Cuando se lo he tirado Al autoestopista Que venía el autoestopista Y me ha perdido Y se ha ido por las escaleras Ese ha sido increíble Qué bueno, tío Se me ha encantado Esta partida va a ser Un ruseo Porque son Tres babies O sea Esta partida va a ser Un ruseo Y hago Porque no No Ni fu ni fa Que no me puedo Poner Vale Ya está En fin La vida Al menos Esta partida Verás como uno De los babies Buah Seguro Quienes eran Autoestopista Bubba Y Cook Pues voy a intentar Vamos a ir A acumular A acumular Experiencia Y a tomar por culo Porque vamos A ver Vamos por aquí Lo que yo te digo Ni ha empezado la partida Y se ha desconectado Es que O sea Para eso no te metas Cabrón O sea Es que Tío Pues voy a manipular La válvula Mismo Yo que sé Es que esto es una partida De mierda Esto es un aburrimiento Tío O sea Si aún fuese Con Virginia Digo Vale Me Me pongo Vale 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 Tera Vale Vale Si si arranca A ver si arranca Va Madre Vaya peña Vaya peña Que lo del autoestopista No lo he entendido O sea Por qué se va O sea Ya que te metes Juega Cabrón Vale Por aquí Vale El abuelo Apuñalaba Que si Buah Esta ni la han abierto Vaya Ah No la había inspeccionado Buena A buscar la válvula Y a manipularla Es que esto Literalmente Esto es Explorar mapa Porque no estamos Haciendo nada Al menos Si hubiera sido En el nuevo Digo Va Lo expuloro Un poco Y tal Y vemos Cositas Pero A pelear Si me hagan El baby El forcejeo Me muero Vale Adiós Joder La otra La otra No ha querido Ni hacer nada Voy a buscar La válvula O algo Yo casi La sisi A saber Donde está Madre mía Pues eso Pues así está El juego Señores Bastante bien Vale La válvula Está Allá Vale Se ha desconectado Esa también Está en fin No Quiero manipular Ah Que la ¿Cómo? No me dejaba Ah Es verdad Que Dani Está bugueado No puede manipular La válvula Cojones Ostras Es verdad Tío Es verdad Que hay un bug Joder Un bug En el Texas Cojones Es verdad Sorpresa Sorpresa Que no se puede Manipular la válvula No lo sabía Es verdad No me acuerdo Si Ahora 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 Que lo han Nerfeado Pues nada Vamos a hacer esto Vale Claro No me acordaba Lo había visto En las notas Lo había visto En el Reddit Pero no me No me había Fijado Vale Ahora si Bueno Señoras y señores Bienvenidos al Texas Un juego Que está Perfectamente Hecho Un juego Donde has pagado 10 euros Por un personaje Que no puede Utilizar su habilidad Pero oye Te has gastado 10 euros Y si no puedes Pues te jodes Y ya está Porque si te quejas A los A los desarrolladores Te dirán Que lo estamos Investigando Pero eso de Estar investigando Significa Tardar 7 meses En fin No 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 Es un bug Es un bug Porque no O sea El tío El tío puede manipular O sea Ya han visto Que puede manipular El fusible A la Virginia Ha pegado Al pobre Que te está Viendo Gili Bueno No vamos a salir De esta Porque Guay Guay Ahí está La cosa No yo Yo me quiero imaginar Un tío Que dice Vale Me voy a comprar Me voy a comprar A Dani Me va a gastar 10 euros Bueno Voy a probar Su poder Con Vamos a Probar el poder Con la válvula Si si Suerte 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 De verdad Es que Por favor Pero no pasa nada No podéis Quejaros A los desarrolladores Porque si no Significa que estamos Siendo tóxicos Con el juego Y no 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 Se tienen que tomar Su tiempo De trabajar Y de vacaciones Por favor No vamos A molestarles Si el juego Está perfectamente No lo veis Man Por favor Si vamos Las lobbies Van perfectas Que maravilla Que maravilla Es que A quien Se le ocurriría A quien Voy a seguir De surbi Aunque sea En plan A ver si me toca Otra con virginia Si no pues O sea que Encima el danny Está O sea Danny está Nerfeado No puede No puede manipular Válvula Wow Hijos De puta Con quien Hacemos Party Ay Se ha salido Uno Con el Que me Digáis Vale Ponerme Uno por el Chat Y jugamos Con el Que me Queráis Y ya Está O sea De los Que no hay Escogidos Que son Lelan Connie Dani O Sonny El que Os guste Más Os dejo Elegir Porque vamos Esto es Para alucinar Que vergüenza Con Lelan Pues con Lelan Vale Nos ponemos La perk Esta Oye Ya la tengo subida El otro me ha puesto Sonny Vale Pues jugamos Esta con Lelan Y luego con Sonny Va Que pena Tío He estado Lento Con la Virginia He estado A esto De pillarla La pilla El otro Tío Que suerte Este se lo habrá Comprado Ahora mismo Porque O sea La tiene al cero A ver Y skin Nos vamos A poner Chula Me sirve Tengo aquí Alguna cosa Que no he mejorado No Esto Lo tengo Todo al 3 Joder Pero si se ha vaciado Se ha vaciado Todo Madre mía Pero el juego Está perfectamente No tenemos Que corregir Nada Yo de verdad Yo de verdad lo digo Yo me Me lo estoy tomando Ya risa Porque O sea Para estar serio Pues no Pero yo De verdad A mi me fastidia Esta situación A mi esta situación Me fastidia Porque a mi el juego Me encanta Tío Y que esté el juego Así O sea Me jode Una barbaridad No Y se va El baby Tío Madre mía Si se ha vaciado Tal vez No se puede No Está demostrado Que no Bueno Voy a poner Voy a mirar Un momentito Porque se ha subido El vídeo De youtube A las 5 No he mirado Si se ha subido Todo bien Uy Autoestopista Let's fix Vale Me falta Bueno Un invisible Me da igual Ah Un Johnny Vale Esta partida Bastante difícil Esta va a estar Más tanto Entrenenida El El Esta Vale A ver Que Ponga esto Por aquí Y por aquí Vale Vale Se nos ha pirado Hostias Vaya team Vale Esto ya lo he puesto Todo Se ha subido Perfectamente Vale Perfecto Vale Hostia Vale Partida Partida bastante dura Nos vamos a dedicar A marear Y ya Vamos a pillar Dos cuchillos Y nos vamos a poner A tono No No sé que pensar Pero a lo mejor La A lo mejor La Virginia No sale del sótano Bueno Aunque Si se ha comprado A Virginia A lo mejor Es que sí que le gusta Jugar al juego Para ver Que tal Nos sale La cosita Güey Mira El Dani Se ha comprado Las Tiene los Los trajes nuevos Vale Hostia No 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 Ruido No Ruido Mal Mal Lo que pasa es que con este tío Para coger una Vale Cuchillo no hay por aquí Vale pues esto es el texas señores qué divertido tío joder qué maravilla pues esto es lo que tiene a jugar de víctima madre mía bueno pues la partida con sony ha sido la partida con dani ha sido bastante bueno con leland ha sido bastante interesante como molestado casi hacemos la válvula el fusible está guay ahí un poco difícil lo he visto yo porque estaban campeando por esa zona luego la la virginia no sé por dónde está no la he visto mucho y el buba casi nos mata en el sótano menos mal que lo hemos lupeado bien y nos hemos salido pero así que así en eso se ha estado bien ha estado bien el escape por la por la batería está muy fácil pero bueno bastante espero que la hayáis disfrutado la partida ha sido bastante bastante guay yo creo que de las que tengo que subir para youtube sobre todo es que yo y está está yo creo que la subirá youtube porque vamos y más y así larga interesante como si estaba ahí escondidos en los arbustos madre mía es que y la que ha tenido en mallorca que vida está la de los asimétricos que dura vida che si esta vuelve a ser así de mala va a ver cuánto me queda directo voy a hacer tres mil agua aguanta hasta las ocho y media vale porque son aquí la aquí en españa son las siete y media no son son las siete y cincuenta así que vamos a hacer media horita más para que busque mira ha buscado menos mal a ver qué tal vale vale esta partida puede estar guay eh no no sé si nos escaparemos bueno ya empieza los primeros va el primero que se salga claro porque no habrá podido jugar con con la virgenia oh bupa bupa balón hostia pues con buba a lo mejor aquí no la jugamos más otro que se pira vale madre mía bueno ya está ya hay dos muertos vale está en esta no nos libramos ni ni queriendo jefe fe esta partida muy jefe que dios nos acompañe en esta historia virginia nos lo vamos a pasar muy bien muy bien sobre todo cuando hagan ruido y baje el johnny a matar sobre todo ahí ahí no vamos a flipar madre de dios corre corre eft una uff qué haciado ruido que la que la tenia apagado me he cagao vale 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 mejor que venga conmigo que se divierta conmigo el buba Vale, vale, vale Que esté conmigo el buba Ven, ven, ven conmigo a jugar Ven conmigo a jugar Vale, vale Así al menos lo tengo entretenido Para que los babies abran Ven, ven aquí Ven, ven, ven Vale, cabrón Ven para acá, ven para acá ¿Me verá? Oh, señor A correr Hostia puta ¡Ay! Madre de mi precioso corazón No sé por dónde habrán salido, pero... Poder De la que nos acabamos de liberar ¡Ay! 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 Vale, una ha salido del sótano, no me lo me vale. Perfecto. Vale, uno desconectado por la cara, perfecto, vale. Encima se ha desconectado el gilipollas del baby, tío. Nah, si es que... O sea, no... No voy a comentar si es que me da igual. Ay, me la deja abierta, qué grande. Ah, no. No voy a ser, he pesado. ¡No! Y me mata, tío. ¡Qué puto imbécil! Joder, tío. Acumulado ahí abajo, tío. Me cago en la hostia. La culpa es mía que me he encerrado, tronco. Oh, qué puto asco, tío. A ver dónde están los demás. Va, no me lo puedo creer, joder. Vale, este está ahí. Este ha entrado en el... En el... Oh, qué pena no haber salido, tío. Con lo bien que lo habíamos hecho. Ah, puto... Puto hijo de puta. El puto Johnny pesado de los cojones. No había nadie en el puto sótano más que yo. Joder, y el tío en el sótano, el imbécil. ¡Ah! ¡Qué rabia me ha dado morir ahí! La culpa ha sido mía porque me he encerrado, tío. Qué pena. Bueno, es lo que hay. Ah, qué mala suerte, tío. A ver si me toca otra más con Virginia, aunque sea un poquito. El único en el sótano, yo. Yo lo que pasa es que quería salir, digo, a ver los demás que están haciendo. Mira, la conia aún era decente que había abierto eso, tío. Qué pena, tío. Qué penita, qué penita. Pero bueno, no pasa nada. A ver si tarda... Bueno, antes esta la encontraba más o menos a los dos minutos. A ver si más o menos se pilla más de lo mismo. Pero vaya. Y si no, pues nada. Si no nos pilla... Si no pillamos partida con... Con Virginia, entonces nos salimos y nos vamos de killer y ya está. Porque es que para jugar con otro surbi que no... Tal. El juego me quiere. Vale. El juego me quiere. Encima, babies, para pasárnoslo bien. Hostia, pero somos tres nivel tres. No somos... Oh, no. Oh, my God. Qué deliciosa puede ser la partida esta. Qué del... ¿Por qué te va? ¿Por qué partida más bonita nos podemos echar? Más hermosa. Ahora, Sissi está decidida a jugar con Sissi, eso sí. Tío, que se meta... Ya que son dos babies, que se meta al menos un nivel 10, tío. Un tío que al menos controle del juego. Para hacer un poco de gracia. Es que si no, literalmente, los van a rusear. Bueno, que los van a rusear igual. Aunque se meta uno de nivel 10. Pero aunque sea uno decente para poder loopearlo, yo que sé. Que me persiga, me haga cosas y tal. Si es que se mete alguien en la parte... No, por favor, tío. O sea... Ya que he encontrado una con Virginia, por Dios. No me hagan esto. No me hagan esto. No me hagáis esto. Buah, ya está. F. Que me persigue y me haga cosas. No, claro. Me haga cosas, pero cosas apropiadas. No cosas indebidas. Pues nada, otro intento a buscar a Virginia. Vale, último intento. Si nos toca con Virginia, bien. Y si no, pues nada. Pues ya nos vamos de killer y acabamos el directico. La media hora que queda directo, la acabamos de killer y ya está. Me quiero echar una más, aunque sea con Virginia, tío. Aunque una, 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 por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Es que me he quedado con ganas, tío. Que me había tocado una Virginia. Me había tocado una Virginia. Bueno, sí, da igual, sí, da igual. Da lo mismo. Paso. Dime que me ha tirado. Ya no sé cuántas veces me ha tirado de la sala. Vamos a acabar el directo bien así de... Bueno, bien. Vamos a acabarlo de víctima. Digo de familiar. Pues a ver si tenemos suerte y de familiar nos encuentran luego un mapa, aunque sea. Un poquitito de suerte no estaría mal. Vale, veis. Es que de killer sí que cuesta. Uy, qué grande el nuevo mapa. Joder, si es que se salen igual, tío. La puta mierda. Henry Corazón, Nemo y Team Chino Chino. Bueno, ya me compré a la Virginia, pero no sé utilizarla mucho aún. ¿Qué consejo me das? Con Virginia. El poder. O sea, el poder. Literalmente, el poder es brutal. O sea, el poder, utilízalo todo lo que puedas y tipo Connie. O sea, manejala como Connie. ¿Cuánto tiempo ciega? Eso ya no lo sé. Te diría que unos 5 segundos. Y si te lo subes y si te sube la habilidad al 2, la que hay en medio de la rama, te lo aumenta a 10. O sea, puedes tenerlo 10 segundos cegado al asesino. Si la tienes al 2. Creo que son 10 segundos. O eso, o que aumenta a 5 segundos el humo. En plan de duración cuando lo has tirado. Pero no lo sé, no lo sé bien. Hostia, no, 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 ni de coña. O sea, mira, va. O sea, va. Por favor, que se vaya el baby. Oh, Dios mío. Y una pregunta también. ¿Los polvos solo están en el sótano? También están... No, están arriba. Están por todo el mapa. O sea, son las mismas mesas... Están en las mismas mesas que Sisi. O sea, están igual distribuidos en las mismas mesas que las de Sisi. No, tío, por favor, vete, Sisi, por Dios, que eres muy mala. Lo que pasa es que no sé si vas a poder jugar mucho con Virginia, ¿eh? Porque las lobby van... Vamos, todo menos bien. Buah, voy a jugar con un baby. No me hace ni puta gracia, la verdad. Pero bueno. Antes he jugado con amigos con Virginia y me encontraba muy rápido entre muchas veces el nuevo mapa. Ah, pero ¿por qué está...? Vale, si estás en pre-made, vale. Vale, eso, eso vale. Claro, en pre-made sí. Si vas solo, no. Si vas solo es imposible. Porque he estado una hora yo jugando aquí en directo y... Ha encontrado dos veces. Bueno, y miras... Ya ves. Nah, el Texas está muertísimo, pero... Muertísimo y es lo que... El Texas está más muerto... Vamos, tengo... Por favor, o sea, quiero que salga ya el de los payasos. Ya no sé cuándo corregirán lo del árbol, la verdad, pero... O sea, es que... O sea, Virginia ha salido bugueada, el mapa está bug, Dani está bug, las lobbies están muertas, el juego está muerto. Eh, el juego está hecho una mierda. En cuanto salga el juego... Eh, porque hay... Hay lugares que no te deja pasar. Con autoestopista o con Sissi hay recovecos en plan grietas de estas que pasas por medio que no te deja pasar. Está bugueado. Y Dani está bugueado porque no puede hacer la válvula, no puede manipular válvula tampoco, está bug. El buba creo que también está bugueado en el mapa porque no puede recibir portazos. Y no sé qué más bugs hay, sé que hay un montón de bugs. El juego es una mierda ahora mismo. El juego da asco. Este directo lo voy a resubir el miércoles o el martes. Y de título voy a poner el Texas está muerto o el Texas... O es imposible jugar el Texas ya, o sea, es que está muerto. El juego está muerto. Está muerto. Está muerto, es imposible jugar al juego. Pero está muerto. Y si está así, cuando lo han puesto gratis en Steam, cuando salga el de los payasos, yo voy a ser el primero que este juego no lo va a tocar. Eso lo tengo yo clarísimo. Por lo menos en un mes. A lo mejor para el aniversario vuelvo. Este juego está más muerto. Pues si no me engañan, una de mis partidas con... Imposible, es imposible. Imposible. Está bug. O sea, está bug. No puedes hacer válvula. No puedes, imposible. No puedes. O sea, la... Es imposible porque lo han puesto en el Reddit, está bug. O sea, no puedes hacer válvula. Es imposible. Es imposible. Aparte, he jugado con Dani yo antes y me ha pasado lo mismo. No se puede hacer la válvula. No se puede, está bug. Lo tienen que arreglar porque está bug. No, no, es que no la has podido manipular porque no se puede. Es que no se puede, está bug. O sea, encenderla así, tipo de girarla y enchufarla así, pero manipularla para que no te la apaguen, no. Es esta bug. Eso no se puede. Míralo, se me va a echar de la sala. No busca. Madre mía, tío. Horrible. No pasa nada, es lo que hay. El jugador llega hasta aquí y aquí morirá. Se lo han cargado con la actualización de Virginia y ya está. Qué guay. Lo mejor es que lo han puesto gratis justo en el fin de semana que más mal va. Es lo peor de todo. Qué vergüenza del juego, tío. Vamos, la nivel cero, tío. Nada, ya está, ya he perdido. Hala, dos niveles cero para jugar. Ay. ¿Y por qué no juegas con gente? Porque paso, la verdad. O sea, ¿para qué? Es que la cosa no es que vaya mejor, es que el juego va mal. O sea, da igual. O sea, ¿qué tengo que jugar con gente para poder jugar? O sea, esa es la cosa. Que no, que... O sea, la cosa es que no tengo por qué estar jugando con gente para poder jugar al juego. El juego está roto. Es que ese es el problema. Que lo han roto. Es que es una mierda, tío. Vaya puta basura. Pues no lo sé, la verdad. The Killer sí que alguna que otra, pero de Survee llevaré cinco como mucho. Pues una mierda, tío. Vaya juego de polla. O sea, está roto. Qué mal. Madre mía. Qué ganas. Verdad. Por favor. Solo pido... Que el de los payasos... O sea, se fije en este juego para no copiarse. Por favor. Unas ganas de que salga el Killer's Clones, que no es ni normal. Por favor. Quiero dejar de jugar a este juego ya. Por lo menos un tiempo, nano. Porque es que... De verdad, o sea, es tontería. Es que se me van a escapar todos. Esta partida es una mierda. Porque son dos niveles cerros. A ver. Ay... Por favor. Menos mal que al menos el Killer's Clones va a salir pronto porque... Se puede morir. Ah, que no se puede. Vale, vale. ¿Qué hace? ¿Por qué coño se para? ¿Qué cojones, tío? Ahí. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué pasa? La mierda del juego, la mierda. ¿Para qué? Paso a comentarlo. Ah, vale. O sea, era por el gancho, tío. ¿Para qué? ¿Para qué? El Bubba... Bueno, el Bubba al menos se sube. Y la Sissi... Bueno, la Sissi va por ahí. Algo, salgo. Nos acaban de apagar el motor ya, eh. Ya. ¿Ves? Sería. Un minuto ha durado la partida. Guay. Sería. O sea... ¿Para qué? Dale. Dale. Bueno, si da igual, si... Mira, he aguantado... Ya, 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 ya ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¿Cuántas personas hay en Steam? Pues no lo sé ¡Ay, menos mal! Una partida normalita, vamos, venga Me sirve Vale, con cuquiño En casa familiar Bueno, no, en casa de Nancy Ok No lo sé, no lo sé cuántas personas hay en Steam Te diría que unas 2.000 Como mucho 3.000 Por ahí andará Imagínate, si solo hay 3.000 personas Y está el juego gratis Qué pena De lo que era el Texas a lo que es Bueno Pero bueno, no se puede hacer nada O sea Ya, ya, ya se las apañarán Para arreglar esto Porque es que Quejarse es tontería Porque no te van a hacer caso Yo voy a coger este directo Cuando lo acabe Me lo voy a descargar Lo voy a dejar programado Para el martes o el miércoles Y que la gente vea Que el juego está hecho una mierda Y que cuanta menos gente se lo compre Mejor Porque, o sea Gastarte 40 euros en el juego Es la mayor tontería ahora mismo Claro Pues si es que el juego El juego ahora mismo No vale la pena El juego ahora mismo está muerto No se puede jugar de víctima Virginia está bug Dani está bug ¿Qué más hay bug? Bueno, las lobbies O sea Lo de las lobbies No tiene sentido Muchas cosas Con lo que yo quiero al Texas, tío Y con lo que me gusta a mí Jugar a este juego Y los putos desarrolladores de mierda Me lo están matando Los hijos de puta Y luego encima Te quejas o pones algo por el Reddit Y te lo echan en cara No, no Es que Es que Estás tirando mierda al juego No te jodes Si el juego está hecho una puta basura ¿Cómo no quieres que me queje? Cabrón ¿Qué quieres? Que diga lo guay que es Banda a la mierda No me jodas, tronco Eh, vaya Pero bueno A disfrutar lo que le quede A disfrutar lo que le quede Vale, han salido ya Vale, a ver si me da tiempo A llegar a la otra punta Vale, bien Me han trampeado aquí Vale Vale, el Bubba va por el ¡Epa! Vale, hay uno por allá, ¿no? Ah, vale No, no, no Que está farme Hostias Ese autoestopista Corre demasiado, ¿eh? No sé yo qué opinar Puede que sea un Hacker Bueno, si es un hacker A mi favor No me quejo, ¿eh? Si es en mi contra Ya me jode más Por aquí está abierto No O sí No Hostia, ¿han abierto ya? Mejor, mejor Hostia Va, va Va, no me toques los cojones ¿Han entrado ya? Ah, vale Pensaba que habían entrado Yo estaba asustado Digo, coño Vale, por aquí tampoco Vale, por aquí nada ¿Han entrado ya? No No Hmm Sospechosamente Sospechosamente sospechoso Sospechosamente sospecho Ah, está cerrada ahora aquí Coño Eh, me ha esquivado Le pega Buena Buah, 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 buah Lo ha reventado, chaval, al Leland Hostia, como lo ha reventado Pues no sé, no sé si lo habrá Vale, por ahí Ah, mira, la Virginia va por allá Vale Mira, le voy a dar lo que tengo Le voy a dar lo que tengo de sangre al abuelo Vale, perfecto Vale Por aquí está abierto No, mientras ellos tengan controlada la zona de ahí me da igual Ah, mira Vale, espérate porque quiero yo Rondar esta Vale Bueno, estos al menos, más o menos van ubicados Yo campeo esta zona Y ellos Y ellos me campean La de allá Claro que sí Muy bien Mira como ha caído ¿Se han cargado a alguien? Sí, ¿no? Qué grande Creo que es la Connie ¿A que sí? 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 Yes Bueno, bueno, bueno Hombre, Virginia, ¿qué tal? Va, para abajo, hombre Vale, vamos a darle de comer al abuelo Ponemos los candaditos Encima no está la Connie Ya no pueden ni rushear Vale, por ahí Ala La Connie ya se puede ir para casa Muy bien Vale Es que la cosa La cosa aquí es campear más o menos ¿Ves? El Bubba y el Y el Y el Y el autoestopista Se encargan de esa zona Y yo de esta Más fácil o imposible Buah, la Virginia tiene que estar hasta las pelotas de mí Hostia, mira Leland Uy, Leland Que esa está cerrada, cabrón Creo Ah, no, está abierta Buah, no, no tengo el forcejeo ¡Ojo, ahora sí! No, pero me lo han quitado, tío No me lo han puesto bien ¿A dónde va? ¿Ha subido para arriba? No sé Hola, hola, hola Me ha dejado stuneado Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cerrada Vale, el autoestopista ¿Se lo carga? No, le ha ganado, tío Qué creyente No, no, no Enfócamelo, enfócamelo Vale, está por ahí Está por ahí Autoestopista Lo tienes Lo tienes Lo tienes Lo tienes Lo tienes Vale Estoy yo aquí, tranquilo Cook Digo Bubita Vale, Bubita Que se encargue de esa zona Que no venga aquí a A mirarla ¿Quién queda? Ahí queda Julie Leland Y Virginia Vale, aquí se pega Se pega No le ha vuelto a ganar Vale, baja el Bubba Baja el Bubba Baja el Bubba Tío, qué pesado Vale, esto de aquí Nada Por aquí nada Hostia, pero Escucha que están los dos abajo Cabrón Vigilarme aquí Bueno No, no, no Se les ha ido la olla, tío Ya está Ya la han liado Toma Madre mía De la que acabo de salir Que lo estaba rompiendo La cabrona Cabrón Es que hay gente aquí arriba Tío Vale, viene El Bubba para arriba Menos mal Hostia Loco Vale, por aquí Vale Claro Claro Es que ven lo que pasa Por bajar Cabrón Tronco Es que son idiotas Tío Para qué bajan O sea, qué hacen Tío Ya la han cagado Es que estaba muy bien La cosa Joder Es que Mira Es que de verdad Vale Leland ha muerto Menos mal Ya se la han cargado Una vez Ahora ya puedes ubicar El autoescopista ¿Está por ahí? Sí Vale Vale, aquí tengo Los candaditos O sea que Me lo puedo creer Que está la La Julia Está allí Ya la han liado El autoescopista Vale El Bubba está Allá arriba Mierda Ah, no, no, no No está abierto Entonces porque he visto Ya A la Julie A ver Es que la Es que ¿Se han cargado alguien? ¿Quién? Oh Qué bien Leatherface Tú Qué grande Vale La Connie Vale La Connie Digo La Julie Creo que estaba Por la zona de allá La Julie Creo que está Haciendo el fusible Puede ser No Yo la he visto Pasar por esto No sé Si se habrá movido Pensaba que estaba Por aquí No sé si es el motor La cosa es ¿Dónde estará? Oh Y va al 4 Qué bonito Vale Vamos a pillar Sangrecita Vale No tengo sangre Por aquí No había un bote Ah Está abajo Se la ha cargado Sí 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 señor Vale Bien Menos mal Cuando me han abierto Arriba Se va la partida Qué bien hemos defendido Más o menos Bien Bien Buena Buenísima Bueno No hemos matado a nadie Pero Por lo menos A ver Que me ha puesto Cómo rentaría Casi se lía No Claro tío Es que O sea Vamos a ver Al menos el autoestopista Lo ha hecho bien Porque Aunque sea Mira Se ha cargado Al final Se ha cargado a todos En el sótano Pero coño No bajéis los dos Y me dejéis solo arriba Pobre de mí El mapa maposo Vale El mapa maposo Cómo rentaría Que los desarrolladores Del Fortnite Vineran al Texas Joder Pues lo del Fortnite Pues sí La verdad O sea Cualquiera que venga Y coja el Texas Lo mejor haría O sea Tampoco Gasoliner a 2.0 Exactamente Vale A ver Qué hora es Vale Son las 8 y media Vale Vamos a echarnos esta Que encima es en el nuevo mapa Y ya cierro Y ya cierro directo Porque a las 9 Empieza el Barça Y como esta partida A lo mejor dura No sé si dura 10 minutos 5 o 1 No lo sé Pero bueno La última es esta Solo faltaría Que se caigan los Ya se me han caído Tres veces Los servidores hoy Sí Ha habido de todo En el directo de hoy O sea Todo lo que puede pasar Malo en el juego Ha pasado Me han rusheado Me han tirado del cable Y Me han bugueado Lobby Simulator Pff Todo Los del Fornite Están Buah Ya el Fornite Deje de jugar Aunque A mí es que el Fornite Nunca me ha gustado A ver O sea Lo jugué en su bug Pero ya está Porque a mí Los juegos de matarse Soy muy malo A ver Es que cualquiera Que pille el Texas Lo arregla Lo que pasa Es que los que están ahora Son gilipollas Y no hacen nada Es así Los que están ahora No hacen nada Él Así es Es que es eso Es que es así Es que es así Es así Vale Madre Ah bueno Pero porque están haciendo Están haciendo ruido Vale A ver Vamos a poner Las trampas tácticas No sé por qué Siempre me voy por este lado Si por el otro lado Puedo recortar Pero bueno Vale Una por aquí Aunque esta la podría cambiar Porque no cae ni el tato Pero bueno Ya iré buscando Esta no la voy a cambiar En la vida Esta es la mejor trampa Que hay Esta es la mejor trampa O sea No hay mejor trampa En el mapa Que esta Siempre se la comen O vamos El 90% Las veces Hasta yo cuando voy De surfing Me la he comido Alguna vez Vale La Sisi Por aquí Ah vale Ese Vale Pensaba que era El El otro Vale Voy a poner Otra por aquí Vale ¿Qué está pasando? Vale Que está abriendo Y ya está Vale Vale Cuidado 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 Mira 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 como vuela Mira como vuela El avión ¿Has visto? Ya estaban aquí Ya estaban aquí Alucinas Tío Alucinas Este mapa Es Bua Macho Otro allá Bueno Madre mía Son como hormigas Vale ¿Se va a tirar por la ventana? ¿O qué va a hacer? No Va Ha cogido El posible Sí Por aquí 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 Toma Qué pesado De polla Tío Que no me vas a No O sea Al final Lo mataré Haciendo el tonto No Pero cabrón Quédate en el otro lado Tío Pero ¿Qué hacéis todos aquí? Joder Mira tío La sisi en mi sombra Tío No hagas lo mismo Que yo Joder Vete al otro lado Hostia puta De verdad Me ponen a jugar con peña Tío Que no entiendo nada Tío De verdad Joder Qué rabia me da Es que cuando Me enfado por esto Tío O sea Estoy pegándome en ese lado Para que vienen todos A donde estoy yo Joder Míralo Otra vez aquí Vale La sisi por allá Voy a mirar yo esta Hostia Es que me enfado Con razón Vale Vete me atrapado ¿Qué os he dicho? Ves que Es que esa trampa Es celestial Es que esa trampa Es celestial ¿Se han abierto? No la sé Hostia La Connie Bro 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 Se escapa Por aquí No Hostias Oh Ay Qué gracioso Ya no te gusta tanto Vale va Lobby Vale por pesado Tanto stunear Tanto stunear Ni me has conseguido stunear Y encima te he matado yo Tonto Que eres tonto Desconéctate Vale va Tontito Que eres muy tonto Nice Mándala Julie Vale Venga otra Otra Sirviendo 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 Al lobby también Venga Fuera Siguiente Mal tío Grande 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 Échale Échale Ahí Madre Cómo lo ha subido Vale Ese está puesta Vete a la de allá Ah vale La Virginia está abajo En el sótano Me sirve Bien 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 Vale Víctima atrapada ¿Dónde? ¿Desconectada? Ay Que se ha picado Porque esta trampa es celestial De verdad Es la mejor trampa Tío Es la mejor trampa Es la mejor trampa La mejor trampa GG Team GG Vaya pedazo De trampa Señores Vaya pedazo De trampa Esa Se la come Todo el mundo Todo el mundo El PAO Me está contando La vida entera Pero no estoy entendiendo nada No sé si escuchará Por el directo Pero Es que me está contando La vida Tío Viken queda ¿Me haré 4K Con el Con el autoestopista? Ojalá Por Dios Ah Está Dado Dios O sea Que pesado Por favor Vale Voy a bajar Al sótano Por ella Que se encarguen Los demás Ah vale Vale Que se está riendo De los Ah Joder Es que me está taladrando La oreja Porque no entiendo Una mierda Se escucha bien El micro del PAO Yo lo dejo A mi me da igual Mira Si os mola Escucharme Yo lo pongo Vaya Se ha callado La tengo La tengo La tengo La tengo Le gano Le gano Le gano Si 4K Que rico Lino Yes Que bien Que bien Oye Para finalizar El directo Ha quedado De puta madre Para finalizar El directo Ha quedado Maravilloso Mira que he jugado Como surbi Muchas veces Y en muchas Me ha tocado Todo esto Piste Y en ninguna Había una trampa Esa trampa Es celestial La pongo siempre 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 La pongo Ahí Se la comen En cada partida Que la pongo Se la comen Ay Que bien Ves Que contento Me voy Encima esta partida La voy a subir A youtube Lo que pasa Es que Se escucha demasiado El O sea El pavo Cuando habla O sea Molesta O se le escucha Normalito Es por saberlo Para yo toquitear Esas cosas O porque Como tú Si que lo escuchas No no Si partida Encima 4k Celestial La trampa Esa Ahora pillaré Unas cuantas partidas Con autoestopista En este mapa Y me haré vídeo Pero bueno Que va Tampoco se lo escuchaba Mucho Ah no 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 Es más Por si os molesta A vosotros Que a por mi Porque si Si fuese por mi Si se escucha Como si estuviera En un sótano Ah bueno No hace mire Igual Ay que bien Que partida Más bonita Con mucho eco Ah bueno Igual Buenas señores Hasta aquí El El directo De hoy Mañana más Mañana haré Directito Sobre las 3 O las 4 Ya lo veré Depende Depende De las De las Ganas que tenga Y nada Pero si Mañana haré Directito Y nada Muchas gracias Por pasaros por aquí Muchas gracias a todos Por darme charla Hoy sobre todo Muchas gracias Hoy por estar En el directo Porque Tela marinera Las lobbies Que comer Menos mal que Al menos os detenía A vosotros Para Para que Deis conversación Mientras espero Porque si no es eterno Si no es una mierda O sea Espero a ver Si tenemos suerte Mejoran un poquito El Texas Porque Habéis visto Que el Texas Está fatal Fatal Y nada Muchas gracias A todos Por pasaros Por el apoyo Que le deis Al Calán Y todo Y nada Nos vemos mañana En otro directito Y por YouTube Como siempre Cada día Así que Chaito Que descanséis Señores Chaito 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 Chaito